con esa intención, con esa pugna por ganar, por triunfar, por hacer respetar su localía el día de hoy en el Estadio Olímpico de Ibarra. Más adelante ya revisando alineaciones, todo lo correspondiente para esta séptima jornada. Se ha dado la lógica en muchos cotejos, ha ganado los locales en muchos de los encuentros y ahora veamos el Imbabura, que es lo que pretende hacer frente a este Mácará, que tiene cosas interesantes, su nivel, que tiene a Jorge Valdés Chamorro, que tiene en Álvarez, en Romero, hoy no podrá estar Facundo Pons lastimosamente por esa molestia, una dolencia que tiene el delantero, se lo ha querido guardar para futuros cotejos, si se encuentra Darío Mina convocado, que era otro de los jugadores que abandonó el último encuentro también por una molestia, pero bueno, son circunstancias del cotejo, hoy está Joffre Escobar, hoy está Daniel Poroso, estará también Valencia, algunos nombres que tendrán que ir también mostrando su nivel para que Mr. Payaberez los vaya tomando en cuenta de ahora en adelante. Falta un jugador como Facundo Pons, que es importante, sí, es el máximo goleador que tiene actualmente el equipo celeste, pero se va a decaer por eso, obviamente que no tendrá que ir a hacer la tarea aquí frente al Imbabura, director. Muy bien, gracias señorita Lorena Ramos, saludo al volcán del gol a esta hora, señor Jorge Fernando Taipe, ¿cómo le va a tocar? Bienvenido, muy buenas tardes, aquí en Indamarica Melodía 90.5 FM. Unidas por la excelencia, ¿qué tal mi querido director? Qué gusto saludarle, muy buenas tardes, un abrazo para ustedes, para Lorenita Ramos Ruiz, para el amigo Iván Gabriel López, a toda la gente, a toda la audiencia que ya se conecta a través de la señal de la 90.5 FM para vivir el partido del cierre de la fecha número 7, Imbabura Macará. Gracias a Miracol, Centro de Medicina Deportiva y Terapia del Dolor. Somos especialistas en tratamiento de lesiones deportivas y traumatológicas, terapia pediátrica y de lenguaje, psicología, estimulación temprana y terapia acuática para su bebé. Contamos con la primera sala multisensorial del centro del país. Realizamos convenios con clubes deportivos y ligas barriales. Miracol a su servicio en la avenida Rodrigo Pachano y el Carrizo frente al Parque Infantil de Atocha. El Sagrario, durante seis décadas hemos sido testigos del desarrollo, hemos crecido y prosperado a pesar de los desafíos. Juntos hemos construido una comunidad fuerte y perdurable. Señora y señores, gracias a la gran familia llamada El Sagrario, 60 años de diamante. El Sagrario mucho más de lo que imaginas. Vamos a estudiar en la mejor en Universidad de Indioamérica. Crea tu propia historia. Matrículas abiertas en grado. Más información en el www.indoamerica.edu.es. Campus en Ambato, Manuela Sainz y Gramonte, Campus Centro Bolívar y Guayaquil. Campus Quito, Machale y Sabanilla. Base Sport presenta la colección del Rodillo 2024. Ya están a la venta las camisetas oficiales de técnico universitario en nuestras tiendas exclusivas en Ambato, en San Antonio, frente al Parque Juan Benigno Vela. En la avenida Manolita Sainz y Antonio Machado, junto al SRI. Y en Quito, en Plaza Cumbaya Local, número 13. Base Sport y Textiles. Yonatex, pasión por una buena tela. Y de tecnología, los expertos en instalación de sistemas de riego y viveros, invernaderos, bombas de agua, filtros de aspersores, cintas de goteo, controladores de riego automático, plásticos para invernaderos, medidores de agua y mucho más. Somos importadores y distribuidores de las mejores marcas mundiales. Hidrotecnología en Ambato, en la calle José Valdivieso y Bolivariana. El teléfono 240-6180. También estamos en Río Bamba y La Tacunga. Y en el www.hidrotecnologiac.com. Nutri Fitness, señoras y señores, Nutri Fitness. Estamos con la mejor tienda de suplementos deportivos en el centro del país. 100% originales. Es la solución para mejorar su condición física. Proteínas, aminoácidos, quemadores de grasa de las mejores marcas y los mejores precios. Además, asesoramiento profesional. Nutri Fitness en Ambato. Estamos en la Sucrimontalbo, esquina del portal y en Río Bamba, 10 de agosto y Eugenio Espejo. En tu cooperativa Sierra Centro, ahorra para el futuro. Solicita tu crédito para abrir tu propio negocio. Lo aprobamos en 24 horas para poner en marcha tus ideas. Cooperativa de ahorro y crédito Sierra Centro. Estamos en Ambato, La Tacunga, Quito, Tabalo, Machachi, Daules, Alcedo, Ventanas y La Maná. Cooperativa Sierra Centro. Es incondicional. Más cerca de ti, el conjunto residencial Alpes es el nuevo proyecto urbano de Pladeco y Prohabitat. Amplios e iluminados departamentos y suites con diseños vanguardistas. Áreas verdes, área barbecue, área de hidromasaje y salón comunal. Calle Ramón Jiménez, sector paseo shopping Ambato. Reserve ahora mismo el suyo en Pladeco, en la Castillo y Rocafuerte. El teléfono 0983-5089-32. Y en un mundo donde todos corren hacia lo común, surge una marca que marca la diferencia. Bienvenidos a Elohim Sport, donde cada historia es única. Elohim, prendas de alto rendimiento siempre contigo en cada momento. Descubre la diferencia. Descubre Elohim Sport. Nuestra fortaleza, señoras y señores. 18 horas con 14 minutos. Continuamos la previa del partido. Inbabura frente al ídolo celeste. Macará a través de Melodín de América 90.5 FMJL. Unidas por la excelencia. Gracias, Tocayo. Un abrazo para Carlos Naranjo. Ya en Brooklyn se suma la sintonía. Buenas noches. Señor J.L. Cárdenas, saludos. Dice, a la distancia desde los Estados Unidos. Brooklyn, ya estamos aquí listos para apoyar al ídolo. Cántelo, dos carajazos. Saludo a toda la familia. En Augusto N. Martínez, gracias. Carlos Naranjo, Eduardo Suárez. Todavía no he visto la alineación de Macará, pero seguro no es la que dio el tocayo. Tiene toda la razón, amigo Eduardo. Mario Saquinga. Buenas noches, don J.L. Y todo su poderoso equipo deportivo preparado para nuestro ídolo Macará. Dice, augurando que traiga los tres puntos para un vato. Y esperando que usted cante dos carajazos de nuestro equipo. Gracias, gracias, amigo. Ya están las alineaciones, ¿ah? Hay novedades. Mister Payares es una caja de sorpresas. Así que, ya van a escuchar la formación. Es una caja de sorpresas. Hernán Carrillo, Estados Unidos. Buenas noches, don Jorge y todos los amigos ya en sintonía. Esta noche han herido los saludos cordiales desde Nueva York. Gracias, saludos. Nueva York. Un abrazo grande para ustedes, queridos amigos. A toda la linda gente que se suma, se suma, se suma. Más y más macareños. Estamos exactamente ya a 44 minutos de que comience el partido. Así que, de una vez, vamos a correr el velo. Como duele decir, vamos a develar la formación. A correr el velo para, de esta manera, entregarles ya la integración del equipo de Macará y del equipo de Imbabura. Así que, no perdamos más tiempo para luego analizar con la dama del fútbol y el volcán del gol cómo van a formar los equipos. Comencemos. Macará, Macará, herido a los celestes. Forma así esta noche en Ibarra. Rey, azul, celeste, cielo, pasión. Macará. Los macareños de corazón con las manos arriba. Brincamos, 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 brincamos. Para ti, un amateño, te gasta. Los del río. Soy azul del cielo, corazón, y la celeste mi pasión. Soy ambateño con amor y macareño como no. Soy azul del cielo, corazón, y la celeste mi pasión. Gracias, señor Gato López. El once de Macará está de la siguiente manera. Cristian Correa es el arquero, tiene la camiseta número uno. Número uno para Cristian Correa en el arco. Cristian Correa el uno. Lateral derecho, Cristopher Angulo con el cincuenta. Cincuenta, Cristopher Angulo, de los más regulares del ídolo. Vamos con los centrales. José Luis Marrufo, venezolano, con el catorce. Y será seguramente capitán de Macará, número catorce, José Luis Marrufo. Gino Barbieri vuelve a aparecer con la camiseta dos, Gino Barbieri. Gino Barbieri, perdón, los capitanes están ya establecidos. Emiliano Romero. Así es, Barbieri vuelve a la titularidad, va con el número dos. Exactamente, lateral izquierdo, Glendis Mina con el treinta y uno. Treinta y uno para Glendis Mina por izquierda. Glendis Mina va por el sector izquierdo con el treinta y uno. Medio campo empezamos con Emiliano Romero, el capitán, el número quince, conocido como el pulpo Emiliano Romero quince. Emiliano Romero tiene la camiseta número quince y es el capitán de Macará. Leonel Álvarez junto a él con la camiseta cinco. Leonel Álvarez tiene el número cinco, mitad de la cancha, Álvarez el cinco. Y formando ese tridente allí en el medio campo, Jorge Valdés Chamorro con el número once. Once para Jorge Valdés Chamorro, Jorge Valdés Chamorro es del número once. Vamos más adelante en cambio en el ataque, aparece Miguel Perea con el veintiocho. Va por el lado donde le vimos fama y fortuna en el Vargas Torres. Por la derecha Miguel Perea con el número veintiocho. Por la izquierda Jampol Morales con el setenta, aunque no me sorprendería que por allí vayan intercambiando. Pero Jampol Morales setenta. Setenta Jampol Morales va por el sector izquierdo. Jampol Morales donde mejor se desempeña en el campo de juego. Y el día de hoy para muchos puede ser sorpresa, me incluye hasta cierto punto, Jofre Andrés Escobar será el delantero con el número siete. Siete, a ver, goleador en Colombia, en Perú, en Chile, está debiendo en el Ecuador. Hoy se representa la gran oportunidad para Jofre Andrés Escobar comando el ataque de Macará. De corrido el once celeste, Cristian Correa con el número uno. Cristófer Angulo tiene el cincuenta, catorce para José Luis Marrufo, el dos Gino Barbieri, treinta y uno para Glendis Mina. Medio campo Emiliano Romero número quince, el cinco para Leonel Álvarez, Jorge Valdés Chamorro con el once. Miguel Perea número veintiocho, setenta para Jampol Morales. Y Jofre Andrés Escobar tiene la camiseta número siete. En la banca de alternantes, Jonathan Villafuerte, el suco número doce, veintitrés para Edwin Mesa. John Jairo Jiménez tiene el número cuatro, dieciocho para el colombiano Ronaldo Lora, Martín Tello con el seis. Daniel Poroso número veinticinco, el diez es para Darío Mina. Daniel Bravo vuelve a aparecer con el cuarenta y cuatro. Y Mateo Viera tiene la camiseta número veinte. Allí está el once ya de velado del cuadro celeste. El once que ubica Alexandre Payarés, el director técnico para su cotejo frente a Limbabura. Muy amable Lorenita, saludos a Raúl Fiallos, saludos JL Cantón Ceballos, esperando el buen juego y que sea un triunfo de Macará. Saliendo del trabajo para apoyar, saludos Cantón Ceballos, Santo Domingo de los Sáchilas, Patricio Escalante Tirado Pechené. Saludos a todos desde Santo Domingo, amigo JL, hoy a ganar o ganar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí está, Carlos Merino. Buenas noches, señor Jorge, soy hincha de técnico, pero apoyando a Macará por la provincia a buscar un resultado positivo hoy. Gracias, señor Carlos Merino. Un abrazo grande. Nelson Núñez de Guayaquil. Buenas noches, don Jorge, que gane Macará para sacar cinco puntos de nueve para el fútbol ambateño. Voy a implementar la fórmula que usted nos enseñó. Ver la tele y escuchar Indomérica. Saludos a mi hermana Inesita Núñez, que estamos escuchando en Guayaquil. Saludos, Inesita y Nelson Núñez. La fórmula ya sabe. La imagen de la televisión y el sonido de Indomérica Melodía. Un abrazo grande a nuestros queridos amigos. Santo Celeste está en Estados Unidos. Hola, don Jorge, saludos desde Pensilvania, Estados Unidos. Por favor, ayúdeme con un servicio social. Algún macarineño que me diga cómo puedo ver el partido de hoy. Estoy en mi día libre, únicamente les escucho, pero quisiera ver. Dice yo tenía estar plaz, pero aquí no funciona. Santo Celeste en Pensilvania. Tocayo, ¿qué tiene que hacer Santo Celeste en Pensilvania para ver el partido esta noche? Tocayo en Indomérica Melodía. Unidas por la excelencia, mi querido director. A ver este número, querido amigo, 0978-87-3932. Le reitero, 0978-87-3932. Para que usted pueda comunicarse con Star Games Store. Él tiene las mejores plataformas de streaming del mundo. El fútbol ecuatoriano en los Estados Unidos, gracias a Star Games Store. Reiteramos, 0978-87-3932. Gracias, Tocayo. Ahí está Santo Celeste. Tocayo es palabra santa. Así que, haga lo que el Tocayo le dice. Me voy a Australia. ¡Me voy a Australia! Algún día quisiera volar al otro lado del mundo. Pero me voy imaginariamente, don Milton Naranjo. Saludos, Jotele. En sintonía, ya que gane el ídolo hoy, Fuerza Macará. Aquí son las 9 de la mañana, 23 minutos del martes. ¡9, 23 minutos! Ahora, en Sidney, ya es mañana. Así que, ya es martes en Australia. Muy bien. Ya es martes en Australia, 9 de la mañana con 23 minutos del día martes. ¡Amigo! Milton Naranjo, un abrazo grande, amigo del alma. Amigo que siempre nos escucha. Saludos a Rubén Gamboa en Nueva York. Buenas tardes a la mesa deportiva. Oigan a Macaracito que todo vaya bien. Se decidió por Tino Barbieri y no por el colombiano. El colombiano que había estado, creemos nosotros, haciendo las cosas de manera aceptada. Sin embargo, pues el profesor tomó la decisión. Él supo por qué. El argentino Gino Barbieri tomó la posición de titular en el centro de la defensa. Gino Barbieri, argentino con la camiseta número 2. Y así lo ratifica para este partido. Una vez más la confianza para el zaguero central. Y Glendis Mina va por izquierda. Ya ahora sí podemos decir que este es el equipo en la zona defensiva. Ahí están los cuatro. Entonces, por izquierda lo tendremos a Glendis Mina, que pasó por Mushurruna, que pasó por El Lorense, que empezó en el fútbol como profesional en Liga de Loja. Acá está Glendis Mina con el 31. Sobre el costado zurdo cubre Glendis Mina, otro de los que se ha ganado la confianza. La defensa en definitiva está sólida. Los nombres se reiteran. Glendis Mina con la casa quilla número 31 sobre el costado izquierdo. Y vamos ahora al medio sector. Emiliano Romero es el volante de contención. Él es el capitán. Él lleva la cinta. Emiliano Romero, número 15. Emiliano Romero es el volante de contención de la representación de Macará, mitad de la cancha. Marca, lógicamente, un gran trabajo, una gran expectativa. Número 15 para el argentino Emiliano Romero. El que le acompaña es Leonel Álvarez, también argentino. Leonel Álvarez es el hombre volante mixto. Creo que esa es la función del jugador. Tiene el 5 en su espalda. Son obreros en el centro del campo de juego. Y claro, Leonel Álvarez está en lo suyo. Se le ratifica posición de titular número 5 para el jugador argentino. Muy bien, ahora los de la creación, los que van por las bandas. Jorge Valdés Chamorro tiene la camiseta número 11. Número 11 para Jorge Valdés Chamorro, jugador del que se espera un poco más en este campeonato ecuatoriano. Jorge Valdés Chamorro, cazaquilla 11, recibe toda la confianza de su director técnico. Jean Paul Morales es el otro. Anda jugando bien. Anda jugando de una forma espectacular en serie del fútbol ecuatoriano. Jean Paul Morales con el 70. Por allí le hizo un guiño a la selección ecuatoriana. Otro más para la selección de Panamá. Claro, él se maneja con la doble nacionalidad. Fue una noticia que precisamente nació aquí en Radio Centro. Después ya se hizo a nivel nacional. Jean Paul Morales, que atraviesa por un gran momento, tiene la camiseta número 70. Aquí la novedad. No sé si sorpresa, pero sin novedad. Miguel Perea es titular. Miguel Perea tiene el número 28. Aunque me parece que Perea ha participado en todos los partidos, ingresando al cambio. Pero esa vez salta como titular. Y sí, un tanto nos ha sorprendido. Miguel Perea con la camiseta número 28. Y sobre todo porque Darío se queda en la banca. Creo que ahí es el complemento justamente de la sorpresa, ¿no? Porque Darío, que está bien, me refiero a Freddy, Darío Mina, hoy está en la banca. Es decisión, es planificación. Esperemos que le salga bien el trabajo al director técnico. Y como punta a punta, Joffre Escobar. Él es el delantero. Él va a comandar. Tiene el número 7. De pronto se pensaba, ¿no? En esa posibilidad. Al no estar el goleador Pons. De pronto se pensaba en lo de Joffre Escobar. El técnico así no ha entendido. Y juega con la camiseta número 7, Joffre Escobar. En el comando del ataque de la representación de Macara. Acá, en el estadio olímpico de Ibarra. Hoy el partido frente a la representación de Indabura. Muy bien, entonces. Ahora vamos a reiterar la formación de Macara. Macara que es el equipo visitante. Con Cristian Correa en el pórtico camiseta número 1. Cristopher Angulo, 50. José Luis Marrufo tiene el número 4. Gino Barbieri con el 2. Glendis Mina, número 31. Emiliano Romero, 15. Lionel Álvarez tiene el 5. Jorge Valdés Chamorro tiene el número 11. Jean Paul Morales, 70. Miguel Perea con el 28. Y Joffre Escobar tiene la camiseta número 7. Esa es la formación de Macara. Ahí está. La formación y también planteamiento por parte del director técnico español, Alexandre Payarés, el que dirige, el que le ha tomado ya el pulso a este Macara. Por eso decíamos, hay una sorpresa nada más, porque lo de Darío Mina, a no ser que haya tenido tal vez una molestia en la semana. Claro, acuérdese que insistentemente se habló sobre el tema lesión de Darío Mina. Y yo digo, tal vez el tema pasa por allí. Se le quiere más bien preservar y pienso que de acuerdo a la circunstancia del partido, puede ser o no puede ser utilizado. Y creo que buscando una buena recuperación del atacante del representativo de Macara. Daniel Flores Paez, vida a la mejor. Gracias, gracias, Mauro Vinicio. Por acá, por favor. Acá estamos ya por congres. Correcto, gracias, Mauro Vinicio, muy amable. Muy bien, Mauro Vinicio, perfecto. Muchísimas gracias, ya estamos a través de Radio Centro, la radio de toda la vida. Gracias a Luis Miguel, que nos ayuda esta tarde en la parte técnica. Pida la mejor batería, Skyzer. Más garantía, más tecnología, más economía, más calidad, más duración, más rendimiento. La campeona de las baterías, Corpo Trans, la cooperativa de ahorro y crédito, la cooperativa del transportista, el servicio de la colectividad, depósitos, inversiones, crédito inmediato para su emprendimiento, financiamiento de nuevas unidades, su confianza es lo primero. Ahorre con nosotros con la mejor tasa de interés del mercado. En cooperativa de ahorro y crédito, los Incas y Azuay, en Ambato, Huaytambos Turcas, en el transporte puerta a puerta, transporte ejecutivo, turístico, de negocios, puntualidad, responsabilidad. Utilice nuestro servicio de encomiendas al 0998-9781-50. Huaytambos Turcas, la calidad se impone en óptica intrandina. Tenemos las mejores dunas con filtro azul para protección de computadoras, crédito para instituciones óptica intrandina en Ambato, Eina Martínez y Juan Benilovela. En Río Bamba, Calle Larre, entre 10 de agosto y Guayaquil, óptica intrandina, para mirar las cosas como son. Atención, escuela de capacitación del sindicato de choferes de Izamba, anuncia matrículas, abiertas, licencias tipo C, D, regular y convalidado, e convalidado, horarios batutino, nocturno y fin de semana, examen psicosenso métrico, personal calificado, cancha deportiva, parqueadero, más información en la escuela de conducción calle de Tarís Sancho y Ricardo Callejas, en la parroquia Izamba, Miracol, el centro de Benicia Deportiva, terapia del dolor, terapia pediátrica, psicología, terapia del lenguaje, estimulación temprana y terapia acuática para sus bebés. Contamos con la primera sala multisensorial del centro del país, Miracol, en la Rodrigo Pachano y el Carrizo, frente al parque infantil de Atocha, realizamos convenios con clubes y con ligas barriales, Carnaval Brasileiro, Autorepuestos Universal, tienes un Corsa, un Sanremo o un Fiat, en tu carro Brasileiro, ponle repuestos 100% Brasileiros, ¿qué más puedes pedir? Garoto, repuestos originales, premios y descuentos en un solo lugar, visita nuestra tradicional agencia, Avenida del Rey, Iquis Picacha, el mundo gira y gira, y aquí está tu Garoto, Garoto Repuestos Universales, Textiles Ramos, atención, calidad de garantía a otro nivel, importadores nacionales en Ging, Gabardina, atención personalizada con nuestras ejecutivas de venta, en nuestro amplio Sogrún, Textiles Ramos en Perioca, y Antonio Clavijo y Juan de Brasco, a una cuadra del estadio, guíese por su rótulo, vas a disfrutar la pasión futbolera, la piel del rodillo con detalles de pasión, nacida en el corazón, vas a sport, en la Manolita Sáenz, en San Antonio, y en Plaza Cumbayá, Don Ruso, el Manjarres. En Radio Centro, la radio de toda la vida, vamos a completar la ficha del encuentro de esta noche, en Inbabura, el equipo dueño de casa, el equipo local, cómo salta el terreno de juego, el cuadro que lo dirige, es el técnico más joven del campeonato ecuatoriano de fútbol, Diego. 27 años. Claro. 27 años tiene, Joey Armas. Sí, sí. Es el técnico más joven, ¿no? Es el técnico más joven, el técnico que tiene una capacitación allá en Europa, vino para acá, desde la segunda categoría lo tomó a este equipo, y ahora ya lo tiene en la serie del fútbol ecuatoriano. Sí, señor, porque revisábamos lo de Alcácer, por ejemplo, él ya sobrepasa los 30 años, y entonces, bueno, pues, lo de Joey Armas, técnico ecuatoriano, es una situación como para destacarlo, y lo que está haciendo en esta primera categoría, en el fútbol ecuatoriano. Así que, Joey Armas es el director técnico más joven, y decide la siguiente formación de la representación de Inbabura, cómo salta el equipo gardenio al terreno de juego, esta noche, Diego Sánchez, en Radio Centro. La radio de toda la vida. Muy bien, entonces, vamos ahora con la formación de el equipo de Inbabura. Mario Valero va al pórtico. Mario Valero tiene la camiseta número uno, don Roswell. Mario Valero, jugador con recorrido en el fútbol ecuatoriano, principalmente en el equipo de América. Mario Valero salta como titular en el arco de Inbabura con la camiseta número uno. Ahora nos vamos a poner a la defensa, y de lo que leo, de lo que observo, son tres en el fondo. Son tres en el fondo. Alexis Santa Cruz, número veintiséis. Alexis Santa Cruz, culebra, quien no lo conoce, si acá en Ambato dependió a los tres equipos, lo hizo con Macará, lo hizo con Muchubruna, lo hizo también con técnico universitario. Alexis Santa Cruz con la camiseta número veintiséis. Otro de los centrales, Guillermo Coronel, es paraguayo. Guillermo Coronel tiene el dos. Guillermo Coronel, jugador paraguayo, él tiene la cazaquilla número dos. Es uno de los titulares fijos, además, en la defensa del equipo cardenio. Y el otro central es Jonathan Benítez. Él también es paraguayo. Jonathan Benítez tiene el número seis. Jonathan Benítez, entonces, completa el trío de centrales en Inbabura. Juega con la cazaquilla número seis, el futbolista paraguayo. Muy bien, ahí lo tenemos a los trece del fondo. Después habrá que ponerle a Alexander Medina. Tiene el número cuatro. Alexander Medina tiene la cazaquilla número cuatro. Otro de los titulares que no se mueve prácticamente de la parte defensiva, costado derecho. Medina con el número cuatro. Y por el otro sector va Manuel Arteaga. Tiene el número veinte. Manuel Arteaga se le ratifica por el costado izquierdo. Tiene la cazaquilla número veinte en este campeonato ecuatoriano. Primer volante de corte, Ronnie Caicedo, con el número ocho. Ronnie Caicedo es el volante de corte que nos presenta Inbabura, número ocho en la camiseta de Ronnie Caicedo. Lo tenemos acá a Leo Pantoja. Van a poner tres también en el interior. Leo Pantoja, o Leonardo Pantoja, para decirle el nombre completo, con el número siete. O Leandro. Leandro, Leandro, perdón. Leandro Pantoja. No caminó, pero retornó al equipo que le dio la oportunidad futbolísticamente en primera categoría. Y Pantoja es uno de los de mayor experiencia. Ídolos que aporta todavía con su calidad desde la mitad de la cancha. Número siete para Leandro Pantoja. Toño Espinosa es el hombre que también va a estar haciendo las veces de volante. Toño Espinosa tiene el diez. Toño Espinosa juega con la camiseta número diez. Paz, jugador que tuvo algunas situaciones importantes militando en la primera vez del fútbol ecuatoriano. Espinosa con el diez. Federico Paz es el abastecedor, el que va a ratos por la raya. Creo que más por la raya, por la zona derecha. Federico Paz, número nueve para el... ¿Argentino? Argentino, sí, para el argentino. Argentino lo tuvo Chacaritas acá en la provincia de Tunguragua. Actuó durante una temporada. Desde el año pasado se vinculó a Inbabura. Federico Paz con la camiseta número nueve. Y la verdad que es una de las figuras de este plantel en este campeonato. Y Jackson Pita es el punta a punta. Él lo conocemos, también pasó por acá por Mushurruna. Jackson Pita, número veintinueve. Jugador con formación en el equipo de Independiente del Valle. Que incluso tuvo la oportunidad a nivel internacional. Lo hizo allá en el fútbol paraguayo. No caminó. Jackson Pita comanda el ataque con el número nueve. Con el número veintinueve, perdón. Muy bien. Así entonces la integración de Inbabura. El equipo gardeño para este partido ante Macará. Esta es la formación del Inbabura. Entonces, Mario Valero va a la puerta. Tiene la camiseta número uno. Alexis Santa Cruz, veintiséis. Guillermo Coronel tiene el dos. Jonathan Benítez con el número seis. Ronnie Caicedo, ocho. Manuel Arteaga, número veinte. Alexander Medina con el cuatro. Leo Pantoja, número siete. Federico Paz con el nueve. Jackson Pita, veintinueve. Y Toño Espinosa, el que tiene la camiseta número diez. Así cuadra su equipo. El director técnico armas para este compromiso válido por la fecha. Número siete del campeonato ecuatoriano de fútbol. Daniel Flores Páez, usted en Radio Centro. La radio de toda la vida, Agro Sierra cultivando ideas para el agro. Somos importadores, formuladores y distribuidores de fertilizantes para el sector agrícola, que es la esencia para garantizar una producción de cultivos saludables y rendables. Pregunta por nuestro amplio portafolio de productos en tu albacén de confianza en todo el Ecuador. En nuestra página web, www.agrocierrofertilizantes.com, ingeniero Diego Villasís, gerente. Ecoa Futuro apoya tu negocio o emprendimiento. Créditos aprobados en veinticuatro horas. Inversiones con la mejor tasa de interés. Ecoa Futuro Cooperativa de Ahorro y Crédito. En Ambato y Samba, Quito, Tizaleo, Salcedo y Riobamba. www.ecuafuturo.fin.c Síguenos en nuestras redes sociales como Ecoa Futuro, proyectando un futuro mejor. Q-Motail, las mejores llantas en Comercial Cisneros, por la compra de cuatro llantas en todas las marcas. Usted recibe descuentos espectaculares. Además, en llantaje inflada con hidrógeno y balanceo gratis, Q-Motail. Manteremos los mismos precios en Comercial Cisneros, Avenida Bolivariana, junto a la línea férrea. Ya llegó el nuevo Hyundai Creta. El SUV más equipado en su segmento alto, amplio, cómodo. Llévatelo con entrega inmediata. Diez años de garantía o ciento sesenta mil kilómetros Hyundai Creta. Está disponible en todas las agencias de Andina Motors, Hyundai, en el centro del país, en Ambato, Riobamba y La Tacunga. Quieres ver con claridad y nitidez óptica, Luque en Ambato. Su tecnología de punta marca, la diferencia, examen visual computarizado, retroiluminación, paquimetría, tornometría. Contamos con las mejores marcas en óptica, Luque. Principal, Eglas, Zucra y Quito, junto a la gobernación. Sucursal uno, Bolívar y Montalvo, frente a la iglesia catedral. Sucursal dos, Ceballos y Quito. Y próximamente, Eglas, Ceballos y Mariano Eues. En San Francisco, paga la luz, agua, teléfono, internet, matriculación vehicular, municipios, absolutamente todo. En San Francisco, realízalo. En todas las agencias de San Pramóvil más cercano. Tenlo todo con San Francisco, somos un equipo, somos una familia. Estudio Jurídico, Pérez y Abogados, la mejor respuesta jurídica. En temas civiles, laborales, administrativos, societario, penal, constitucional, familia, tránsito. Nuevo y eficiente servicio, Estudio Jurídico, Pérez y Abogados. En la varieta Ventimilla, frente al Mercado Central. Ahora con atención en Quito, Guayaquil, Perelló, Puyo y La Tacunga. Descubre la velocidad y el entretenimiento con Speedy. Disfruta del internet más rápido y estable 100% FIBA Ótica. Junto con el mejor contenido local, nacional e internacional, que solo lo encuentras en Speedy. Llama ahora al 0994 5050. Y descubre por qué con Speedy, la velocidad y el entretenimiento están en tus manos en Educitia. Imaginamos un mundo donde cada persona puede cambiar su vida a través de la educación. Así pensamos, así actuamos, Educitia, una plataforma global de aprendizaje con clases en vivo y sin costo. Descubre nuestro portafolio de diplomados en www.educitia.com. Este es el informe de Radio Centro a nombre de Autorepuestos Universal. Un universo de repuestos a tu alcance. Ahorre en cooperativa de ahorro y crédito. Cushiwasi, crédito efectivo productivo. ¡Avanza como avanza la Universidad Indomérica creando tu propia historia! Reitramos gracias a Luis Miguel por el apoyo técnico acá, desde el estadio de Imbabura. Roosevelt Manjarrés, Diego Sánchez en Radio Centro. La radio de toda la vida. Muy bien, completemos la ficha entonces con los árbitros del partido. El señor Osvaldo Contreras, con experiencia en la primera categoría del fútbol ecuatoriano, es el juez central de este partido Macaray-Imbabura. Juez de línea número uno, David Bacacela. David Bacacela es el asistente número uno en la raya de la tribuna, trabajará el señor Bacacela. Carlos Vera Jr. va a la raya número dos. Carlos Vera Jr. va a la raya número dos, allá por el sector de la preferencia precisamente. Dulet Cijara es el cuarto árbitro. Dulet Cijara participa como cuarto árbitro en el compromiso. Juan Carlos Andrade estará en el VAR. Juan Carlos Andrade es el principal en el VAR para este partido. Edwin Bravo estará como asistente en el VAR. Edwin Bravo estará para participar como asistente, es parte del equipo arbitral por supuesto. Y el quality manager Carlos Buitrón. Don Carlos Buitrón, quality manager y todo a punto, todo listo. La ficha del encuentro está establecida cuando el calentamiento sigue por parte de los dos equipos en el terreno de juego antes de volver al vestuario y saltar a la cancha definitivamente. Por coincidencia, esta noche se enfrentan los dos equipos que ascendieron a la primera división del fútbol ecuatoriano, Diego. Sí, solamente dará a conocer los alternantes de la representación de Limbabura y también de Macará. Los alternantes de Limbabura, Patrick Minda con el 90. Patrick Minda tiene la camiseta número 90. Mike Chalá con la camiseta número 13. Mike Chalá número 13 en su espalda. Wilson Folleco tiene el 18. Wilson Folleco número 18. Ronnie Chávez con el número 15. Ronnie Chávez número 15 en su dorsal. Edilson Cabeza número 3. Edilson Cabeza, camiseta número 3. Mateo Ceballos número 5. Mateo Ceballos participa con el número 5 en la banca de alternantes. Juan Alcibar tiene el 34. Juan Alcibar número 34 en su camiseta. Alexis Villamil, 70. Alexis Villamil, cazaquilla número 70. Guillermo Rendón, marcador de punta, tiene el 33. El ex Barcelona, Guillermo Rendón, número 33 en su espalda. Fernando Presentado, él es paraguayo, él es volante, volante interior. Fernando Presentado con el número 17. Fernando Presentado, camiseta número 17. Dani Burbano con el número 11. Dani Burbano para la banca tiene el número 11. Y Gerson Guizamano, el de Esmeralda, San Lorenzo. Guizamano con el 31. Gerson Guizamano completa la nómina con la camiseta número 31. Vamos a los alternantes de Macará. Jonathan Villafuerte es el arquero suplente y tiene el 12. El suco, Jonathan Villafuerte, arquero emergente del equipo de Macará, con el número 12 en su espalda. Muy bien. Edwin Mesa con el 23. Edwin Mesa, ex Gualaseo, tiene la camiseta número 23. Jairo Jiménez tiene el número 4. Ex Guayaquil City, Jairo Jiménez, camiseta número 4. Ronaldo Lora, backcentral, con el 18. Zaguero central colombiano que perdió la titularidad desde la fecha anterior. Ronaldo Lora con el número 18 en su espalda. Martín Tello, volante interior, tiene el número 6. Martín Tello, de la cantera de Macará, con el número 6. Daniel Poroso tiene el 25. Daniel Poroso, ex Libertad de Roja, con el número 25. Muy bien, Freddy Darío Mina, con el 10. Está para cualquier situación, Freddy Darío Mina, banca de alternantes de Macará, con el número 10. Daniel Bravo, es también alternante, es delantero, tiene el 44. Daniel Osvaldo Bravo Flores, número 4 para la parte ofensiva, como emergente hoy en el partido. Y Mateo Viera, tiene el número 20. De la cantera también, Mateo Viera, con la cazaquilla número 20. Allí está, no mida alternantes, tanto de Inbabura como también de Macará. Esta noche ya mismo se juega el partido Estadio Olímpico de Ibarra. Daniel Flores Paez, Universidad Indoamérica. Avanza como avanza la Universidad Indoamérica, creando tu propia historia. En Uxurrú apoyamos todas las iniciativas, le damos crédito para lo que necesites. Tu éxito te espera en la carrera de preparación física de alto rendimiento. White Ampostustas, en el transporte puerta a puerta, servicio en comiendas al 0998-9781-50. Falta que estudie en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes. Sindicato de Choperes de Izamba, licencias tipo C y D. Regular y convalidado, Econvalidado. Aurum Estética Dental, los expertos en implantología y estética dental. Corpo Trans, la cooperativa del transportista al servicio de la colectividad. Cumo Tire, las llantas que recorren más kilómetros en comercial Cisneros. Mantenemos los mismos precios. Ahorra en cooperativa de ahorro y crédito. Eco Futuro, créditos aprobados en 24 horas. Andina Motors es Hyundai. Hyundai Creta, humanos que llegan lejos. Andina Motors en Ambato, Riobamba y Datacunga. Autorepuestos Universal tiene repuestos vacileros. Garoto, Autorepuestos Universal, un universo de repuestos a tu alcance. Ahorra en cooperativa de ahorro y crédito. Kuskiwasi, descargue nuestra app Kuskiwasi. Crédito efectivo productivo, óptica, luca, tecnología de punta es la diferencia. Textiles, ramos, atención, calidad y garantía a otro nivel. Poder la supercamioneta del 2024, 10 años de garantía. En Ampacar, San Francisco Limitada, somos familia, somos un equipo. Miracol, el centro de medicina deportiva, terapia del dolor, estimulación temprana. La recuperación física a otro nivel. Óptica Intrandina para mirar las cosas lindas de este mundo. Óptica Intrandina, bases por la piel del rodillo. Vas a disfrutar la pasión futbolera. EduCitia, una plataforma global de aprendizaje con clases en vivo y sin costo. Descubre nuestro portafolio de diplomados en www.educitia.com. Agrocierra cultivando ideas para el agro. Nuestros productos en todo el Ecuador. Estudio jurídico Pérez, abogados, respuestas jurídicas integrales. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías. Estamos conectados gracias a Speed Internet, Speed ITV, la velocidad y el entretenimiento. Están en tus manos, Diego Sánchez, en Radio Centro. La radio de toda la vida. ¿Cómo llegan estas dos escuadras para el choque de la fecha número 7? Finalmente, habíamos dicho que Macará está mejor ubicado en la tabla de valores. Por supuesto que sí. Después de una campaña que le resumimos de la siguiente manera. Macará ha jugado seis partidos. Dos triunfos, tres empates, una derrota. La derrota fue frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Después, Macará, hay que decir que ha anotado ocho goles, ha recibido cinco, tiene nueve puntos más tres en el gol. Diferencia. Es una buena producción. Por eso se espera de que hoy sube ya tres y haga doce y entonces estar prendido arriba. Mientras tanto que el Imbabura, el Imbabura no está tan mal. El Imbabura también ha jugado seis, ha ganado dos, un empate y tres derrotas. Cinco goles ha convertido, pero le han hecho once. Claro, esto denota de que el Imbabura es un equipo ofensivo y a ratos deja muchos espacios de atrás. Por eso es que ha recibido once tantos, siete puntos menos seis en el gol. Diferencia, este equipo de Imbabura, que hoy no tiene a su goleador, no tiene al señor Mendoza. Él es el goleador del equipo del Imbabura, pero hoy está expulsado y entonces, lamentablemente, no puede estar para este cotejo. Seguramente se está lamentando el director técnico Joey Armas de no tener la presencia de este jugador. Y entonces, ahí va con lo que tiene. Va con Jackson Pita, va con Federico Paz, dos hombres de experiencia. Federico Paz tiene mucha más dinámica con sus pies. Él es el abastecedor y Jackson Pita le hace falta el gol. Él es el delantero punta, pero le hace falta el gol. Y eso es lo que sufre a ratos el director técnico, el director técnico Joey Armas. Ahora, Macará. Macará va con cuatro en el fondo. Y eso ya es inrenunciable para el director técnico. Con Cristian Correa como arquero. Él es el arquero de este combinado. Cristófer Angulo, José Luis Marrufo, Gino Barbieri y Glenn Dismina, los cuatro del fondo. Hay muchas salidas, sobre todo con Cristófer Angulo. Después, en el medio sector pone dos volantes interiores. Emiliano Romero y el jugador Lionel Álvarez. Los dos extranjeros. El uno uruguayo y el otro argentino. Para crear fútbol pone a tres. A Jorge Valdés, a Jean Paul Morales y también a Miguel Perea. Los tres van a crear fútbol. Los tres van a tratar de darle este juego de ofensiva que pretende el director técnico español. De adelante, Joffre Escobar. Que tiene una deuda, que tiene todavía algo pendiente. No ha sido titular, pero cuando ha ingresado no ha aportado con goles, sobre todo. Hoy tiene la oportunidad de destaparse, la oportunidad de estar ahí, la oportunidad de ser el punta. Y entonces, ahí lo tenemos a don Joffre Escobar como único punta a punta en la representación de Mancará. En este partido, un partido que lo vamos a vivir a través de Radio Centro, la radio de toda la vida. Mi estimado Daniel Flores Paez, usted pida la mejor. Batería Sky será campeona de las baterías, quieres comprar, vender, arrendar. Llegamos con negocios seguros, asesoría, financiamiento directo, tasas preferenciales, la más alta plusvalía. Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios en Ambato. Eina Montalvo y doce de noviembre con Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios. La del abogado, todo es posible. Las mejores propiedades las encuentras en triple W. Luis Alfonso Chango, P.com. Universidad Indomérica, vamos a crear nuestra propia historia, porque para cambiar sus historias, primero decidimos cambiar la nuestra. Matrículas abiertas en grado. Más información, triple W.indoamerica.edu.c. Universidad Indomérica, vamos a crear nuestra propia historia. P.O.er, la supercamioneta del dos mil veinticuatro a gasolina y diésel, con la garantía de Ambacar. P.O.er, más elegancia, más estilo, igual. P.O.er, The Great Wall. Tu salud oral en las mejores manos. Aurum, estética dental, tomografía. Rayos X, elaboramos y personalizamos tus prótesis dentales con tecnología Catcan. Prótesis terminadas en una hora. Dr. Javier Ochoa, especialista en implantología y estética dental. Aurum, Eina Vitor Hugo, entre Manolita Science y Aguilera Malta. Uniandes, la universidad más grande del país, te invita a matricularte en nuestras carreras de grado, programas de maestría y homologación por validación de ejercicio profesional. Estudia en Uniandes, una universidad de calidad y comprometida con la sociedad. Consultanos en postulaciones arroba uniandes.edu.c. Uniandes, proyectamos lo mejor de ti. Utilice la app Cusigua, si podrás obtener información de cuentas, préstamos vigentes, información de inversiones, solicitar un crédito en línea. Descarga nuestra app Cusigua, si movilente celular, disponible en Google Play y App Store. Unidos en la nueva era digital. Magíster Juan Andagana, gerente general. Prepárate para el éxito en el deporte con el Issste. En solo 10 meses doten tu título de tercer nivel. En la carrera de preparación física de alto rendimiento. Ven al Issste. Ofrecemos una modalidad híbrida que se adapta a tu estilo de vida. Tu éxito te espera. En la carrera de preparación física de alto rendimiento. Aquí, en el Issste. Ruxbel Mancarrés en Radio Centro. La radio de toda la vida. ¿Cómo llegan los equipos a este partido de campeonato ecuatoriano? Macará tiene seis partidos disputados. Dos partidos ganados. Tres partidos empatados. Uno perdido. Nueve goles a favor. Ocho goles en contra. El equipo ambateño que ha tenido pues una participación. Yo digo interesante hasta este momento en el fútbol ecuatoriano. Ocupe el sexto casillero. Y Macará en este momento tiene nueve puntos más tres en el gol diferencia. Mientras tanto, el representativo de Inbabura. Seis partidos disputados. Dos partidos ha ganado. Uno ha empatado. Tres partidos ha perdido. Siete goles a favor. Tiene cinco goles en contra. A ver, siete puntos más bien. Tiene cinco goles a favor. Once goles en contra. Hizo siete puntos y menos seis en el gol diferencia. Inbabura ocupa la novena casilla en este campeonato ecuatoriano de fútbol. Allí están Macará, sexto con nueve puntos más tres en el gol diferencia. Inbabura está en el noveno puesto. Tiene siete puntos menos seis. Estos dos planteles se enfrentan esta noche. Acá en este escenario. Macará tiene pues una defensa, digamos, sólida hasta los actuales momentos. Le han colocado cinco goles. Mientras tanto, Inbabura tiene once goles recibidos. En cuanto a la ofensiva, Macará tiene ocho goles a favor. Inbabura tiene cinco goles a favor. Así están las diferencias. Pero claro, en el terreno de juego, con capacidad, con calidad, las cosas se dilucidan. Y vamos a ver qué pasa cuando los árbitros están esperando ya la presencia de los dos planteles. Antes de saltar al terreno de juego, Daniel Flores pida la mejor. Baterías Cáceres, la campeona de las baterías Corpo Trans, la cooperativa de ahorro y crédito, la cooperativa del transportista al servicio de la colectividad, depósitos, inversiones, crédito inmediato para su emprendimiento, financiamiento de nuevas unidades. Su confianza es lo primero, ahorre con los otros, con la mejor tasa de interés del mercado Corpo Trans, cooperativa de ahorro y crédito. Los Incas y Azuay en Ambato. Guaytambos Turcas en el transporte puerta a puerta. Transporte ejecutivo, turístico, de negocios, puntualidad, responsabilidad. Utilice nuestro servicio en comiendas al cero nueve, noventa y ocho, noventa y siete, ochenta y uno cincuenta. Guaytambos Turcas, la calidad se impone. Para mirar con claridad las jugadas óptica intrandina, te ofrecemos lentes de contacto Freyslug, más líquido y estuche por diecisiete dólares. Exame computarizado, más armazón, más duras por veinte dólares. Además, armazones y gafas de las mejores marcas en óptica intrandina, en Ambato, Eina Martínez y Juan Benigno Vela, en Río Bamba, Calle Larrea, entre diez de agosto y Guayaquil. Óptica intrandina para mirar las cosas como son. Atención, la escuela de capacitación del sindicato de choferes de Izamba, anuncia matrículas abiertas, licencias tipo C y D, regular y convalidado, e convalidado. Horarios matutino, nocturno, fin de semana, examen psicosensométrico, personal calificado, cancha deportiva. Más información en las calles de Ptani Sancho y Ricardo Callejas, en la parroquia Izamba. Miracol, el centro de medicina deportiva, terapia del dolor, terapia pediátrica, psicológica, terapia de lenguaje, estimulación temprana, terapia acuática para sus bebés. Contamos con la primera sala multisensorial del centro del país, Miracol, en la Rodrigo Pachano y el Carrizo, frente al Parque Infantil de Atocha. Realizamos convenios con clubes y con ligas barriales. Carnaval, Brasilero, Autorepuestos Universal. Tienes un Corsa, un Sanremo o un Piat en tu carro, Brasilero. Ponle repuestos ciento por ciento, Brasileros. ¿Qué más puedes pedir? Garoto, repuestos de originales, premios y descuentos en un solo lugar. Visite la tradicional agencia en la avenida El Rey y Kispicacha. Autorepuestos Universal, un universo de repuestos a tu alcance. Están los equipos de la cancha, Patricio Edmundo Mantilla. Pidra mejor. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías. De blanco entero. Macará, con azul el imbabura. Buen contraste. El partido promete muchas emociones. Queremos cerrar la fecha siete de la mejor manera. Ojalá con una victoria y la felicidad del hincha ambateño. Claro, por supuesto que sí. Es un partido, reitero, que va a haber muchas llegadas a los arcos contrarios. Porque los dos permiten jugar. Porque los dos equipos van hacia arriba a buscar el arco contrario. Y sí, es necesario un triunfo con estos tres puntos. Si es que Macará lo suma, pues se pondría muy bien en la tabla de valores. Entonces, el hincha celeste, claro, por supuesto que quiere que gane su equipo. Nosotros, como prensa, también queremos que ganen los equipos ambateños. No se pudo con Muchurruna, pese a que empezó ganando dos por cero allá en el nueve de mayo de Machala. No se pudo porque terminó empatando dos por dos. No se pudo ayer con técnico universitario. Un empate uno por uno. Y es el tercer representante tucurahuense. Es el de la representación de Macará. Y este Macará, pues, hoy pretenderá hacer tres puntos. Ahora, vamos a ver cuánto pesan las dos ausencias. Los dos titulares que habitualmente han venido siendo en las seis primeras fechas. Hablando de Darío Mina, que no está al cien por ciento. Está en la banca, pero no está recuperado totalmente. Tal vez si el fútbol lo requiere, si el partido lo necesita, seguramente ingresar en la segunda mitad. Y después lo de Pons, que es el goleador del equipo. Tiene cuatro tantos. Y hoy su reemplazante es Joffre Escobar. Joffre Escobar que se cansó de hacer goles en Perú. Incluso en Colombia también se cansó de hacer goles. Bueno, lo trajeron a Independiente del Valle y no dio. Me parece que hizo dos goles, si no estoy equivocado. Ahora lo traen a Macará y esta es la oportunidad de demostrar, de decir presente. Yo soy el segundo a bordo. Yo soy el ariete también de este Macará, que tiene a Pons como principal. Y claro, hay que decir que Joffre Escobar es el segundo. Porque el tercero a bordo es el jugador Daniel Bravo. De formativas de Independiente del Valle. Este Daniel Bravo que hoy está en la banca. Por si algo pasa con el delantero punta. Por si algo pasa con el delantero punta, mi estimado Patricio Edmundo Mantilla, pida la mejor. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías. Hoja oficial del partido, señor Roosevelt Manjarres. En Radio Centro, la radio de toda la vida. Cristian Correa cuida la puerta de Macará con el uno. Cristófer Angulo con el cincuenta. José Luis Marrufo con el catorce. Sino Barbieri con el número dos. Glendis Mina con el número treinta y uno. Medio campo, Emiliano Romero con el número quince. Leonel Álvarez con el cinco. Jorge Valdecha Morro con el once. Jean Paul Morales con el número setenta. Adelante con Miguel Perea con el veintiocho. Y Joffre Escobar con el número siete. Inbabura tiene a Mario Valero en la puerta con el uno. Depensa, Alexander Medina con el cuatro. Alexis Santa Cruz con el veintinueve. Guillermo Coronel con el número dos. Jonathan Benítez con el seis. Y Manuel Arteaga con el número veinte. Medio campo, Ronnie Caicedo con el ocho. Leandro Pantoja con el siete. Toño Espinosa con el diez. Adelante con Federico Paz con el número nueve. Y Jackson Tita con la cazaquilla número veintinueve. El partido está por empezar. Patricio Edmundo Mantilla pida la mejor. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías. Va a empezar el partido. Señoras y señores, Osvaldo Contreras llamó a los camitanes. Hicieron el sorteo, cancha y bola. Y esto va a empezar. Jornada número siete por Radio Centro. La radio de toda la vida. Mira el cronómetro. Ajustamos nosotros también el reloj. Va a empezar el partido. Osvaldo Contreras, listo señor. Avanza como avanza la Universidad de Indoamérica creando tu propia historia. Con baterías Kaiser, más calidad, más duración, más rendimiento. La voz mundialista de Patricio Edmundo. Arranca el partido con un fogonazo. Remate desde afuera. No esperan nada. Apenas la pelota mueve el representativo de Macará. Dispararon a la puerta de Limbabura. Así ha empezado el encuentro. Por eso le decía, va a haber un encuentro de propuesta. El Macará no se va a quedar ahí a defender. Por eso Macará trató de sorprender con ese balón. Buen partido para cerrar la fecha número siete. Santa Cruz con Valero. El portero abandona el área jugando a la derecha. Atención, Medina para tocarla. Fútbol en poder de la representación dueña de casa. Arteaga, número veinte, camina sobre su terreno. Está retrocediendo. Le llama a Coronel. El pase a la zurda. Intervienen esta vez Manuel Arteaga. Retrocediendo para el portero Mario Valero. Está subiendo el equipo de Limbabura. Avanza como avanza Universidad de Indoamérica. Creando su propia historia. Le está informando. Mucho bruna, mucho brune. Es la cooperativa de su confianza. El fútbol con Arteaga. Para tocarle el balón. Abriendo la cancha. Retrocede Macará. Buscando la pelota está Christopher Angulo. Y ahora sí, balón a un costado. Pelota para la representación. Dueña de casa. Servicio lateral. Super camioneta Poer. Poer, la super camioneta del dos mil veinticuatro. Con la garantía de ambacar en Textiles Ramos. Su distribuida textil a otro nivel de las nacionales importadas. Nacionales. Jean Gabardina. Atención personalizada con nuestras ejecutivas de venta. En nuestro amplio Sol Rumen Textiles Ramos. Atención, calidad y garantía. A otro nivel. Y el rechazo viene. Glendis Mina. De cuchara. Pelota fuera del terreno. A convertirse en un servicio lateral. Para el cuadro imbabureño. El árbitro dice juegue. Alexander Medina. Para el movimiento de pelota. Lateral. Super camioneta Poer. Una falta en la media cancha. El árbitro tiene que pararse bien. Le están desde el comienzo presionando. Y el árbitro saca la primera tarjeta amarilla. Diego Sánchez. Es para el jugador Alexis Santa Cruz del 26. Le paró en seco ahí. Y en el medio se toma la cancha. De atrás. Le paró en seco el jugador. Y entonces ahí la tarjeta amarilla. Para el señor Alexis Santa Cruz Patricio Edmundo. Sí, así jugamos con esta pelota, señor Diego Sánchez. Dos con treinta de la primera etapa. Todo el fútbol a través de Radio Centro. Vas Sport. La piel del rodillo. Vas Sport. Vas a disfrutar la pasión futbolera. Tiro libre en favor de la representación de Macará. Ubica la pelota. El cuadro visitante. Señoras y señores. El árbitro dice. Más atrás. Emiliano Romero para ejecutar el tiro libre. Están demorándose. Está cortado. En la primera parte. Tres minutos apenas. Y dos cortes ya en el partido. Romero. Derechazo. Pelota abriendo el terreno. Glendizmina. Golpe de cabeza. Está recuperando el equipo de Alimbabura. Media vuelta. Está el rechazo de parte del jugador Coronel. En el medio sector. Interviene Ronnie Caicedo. Hacia atrás para Guillermo Coronel. La toca Coronel. Habilitación. Jackson Pita. Apertura hacia la banda derecha. Y el que recibe es Alexander Medina. Fútbol en poder de Alimbabura. Y ahora. Arteaga abre la cancha. Hacia la zurda. Buscando que venga Pantoja. Recuperación. La pelota es de Romero. Sin embargo el pase no es bueno. Aparece por la derecha. Fútbol con Cristo Ferangulo. Pelota para Macará. Manifiesta el árbitro del encuentro. Cuatro minutos. Y todavía no hay claridad. No todavía. Pensé que la representación de Alimbabura. Iba con tres en el fondo. No. Son cuatro los del fondo. Medina es el que marca la punta por derecha. Por izquierda va Benítez. Y los dos centrales son Alexis Santa Cruz y Guillermo Coronel. Así se para este equipo de Alimbabura. Que mire no está tan atrás. También quiere empujar un poco hacia adelante. En el fútbol ofensivo. Santa Cruz rompe. Pero que. Bartolea y la pelota fuera de la cancha. Para un servicio lateral. Super camioneta Poer. Le está informando Cooperativa Cusquihuasi. Credi efectivo es lo más productivo. Ataca la representación de Bacará. Por la derecha. El pique viene. Está tratando de llevarse. Joffre Escobar rechaza de buena manera. Jefferson Benítez. Pelota fuera de la cancha. Hay un servicio lateral para el cuadro de la visita. Por la derecha. Trepando Christopher Angulo. Está ya. Entregó esa pelota. Profundidad. Acción de parte de Miguel Perea. Retrocedió. Otra vez por la derecha. Angulo va a centrar. Se libera de la marca. El balón por un costado. Otro servicio lateral. Pida la mejor. Baterías Caixa campeona de las baterías. Tu éxito te espera. En la carrera de preparación física de alto rendimiento en el Tecnológico Universitario España. Isté. Vas a disfrutar la pasión futbolera. La piel del rodillo con detalles de pasión. La siedad de corazón. Vas a espor. En la Manolita Saez. En San Antonio. Y en Plaza Cumbaya. Agro Sierra. Somos importadores, formuladores y distribuidores de fertilizantes para el sector agrícola. Agro Sierra siempre va a ser que pregunta por nuestro amplio portafolio de productos. En tu almacén de confianza. En todo el Ecuador. En nuestra página triple W. Agro Sierra fertilizante. Toño Espinosa desde atrás. La falta en contra del argentino Gino Barbieri. El árbitro está cerquita de la jugada. No hay que discutir pues. Si la pelota es tan clara y el tiro libre le pertenece a Macaraz. Y también acepta Toño Espinosa. Acepta que va de atrás. Le va a atalar. Ahora. Como no va con tres en el fondo. Entonces Toño Espinosa queda libre. Y va a ser prácticamente el segundo a bordo arriba. Acompañando a Jackson Vita. Avanza Macaraz como avanza la Universidad de Indoamérica. Señoras y señores. Seis minutos de la primera etapa. Mucho lunes. Mucho luna y punto. Marcador Guaitán. Bosturus. Clase en el transporte. Fuerta, fuerte. Macarazero. Imbabura cero. El balón le está llegando a Mario Valero. Saliendo del área. Entregando para Guillermo Coronel. Jugador paraguayo. Del equipo norteño. Habilitación para Santa Cruz. Otra vez con Valero. Le está presionando Macaraz desde la salida a la Imbabura. Y el que recibe es Guillermo Coronel. Otra pelota hacia atrás para Mario Valero. No le entiende el público local. Está jugando hacia atrás a la Imbabura. Nuevamente Guillermo Coronel. ¿Por dónde salen? Le cierra todo el paso Macaraz. Coronel. Pelota profunda. Atención. Está tratando de llegar a ese balón. Toño Espinosa. La ganó Espinosa. Entregó hacia atrás. El pase venía. Jackson Pita. Ya el portero. Primer balón para Correa. El uniforme ya lo ensucia. Una pelota. Una salida. Han tenido que pasar siete minutos para que el Imbabura intente la puerta de Macaraz. Y es una buena llegada porque Toño Espinosa va por ese sector, por el de derecha. Y después del pase es atrás para un Arteaga, el colombiano que es bastante participativo. Movedizo, el jugador que a ratos aparece como un volante mixto. Pero ese diez por naturaleza. El colombiano ha rematado a puerta. El árbitro marca una falta. Falta que estudie en Uniandes. Uniandes, Universidad Regional Autónoma de los Andes. Atención en Equafuturo. Apoya tu negocio. Emprendimiento. Créditos aprobados en veinticuatro horas. Inversiones con la mejor tasa de interés en Equafuturo. En Ambato y Samba, Quito, Tizaleo, Salcedo y Río Bamba. Equafuturo proyectando un futuro mejor. En Kumotair. Mantenemos los precios por la compra de cuatro llantas en todas las marcas. Usted recibe descuentos espectaculares. Kumotair. Mantenemos los precios en la vereda bolivariana. Junto a la línea pérdida. Recibe Arteaga. El pase viene a la derecha. Alexander Medina. Otra vez Arteaga. El número veinte de la invabura. Entre dos del equipo de Macará. Entre dos de blanco. La pelota es de Espinosa. Caicedo abrió. El pase para Medina. Va a centrar. Frena bien. Jampol pasa de largo. El centro viene. Barbieri recheza. Está la pelota sacándole bien. Jampol Morales en el medio campo. Fútbol en poder del equipo de Macará. Álvarez adelante. Atención. Aquí va el gol de Macará. Se frena Escobar. Escobar para Jampol. Remasta mal. Desafinado el remate. Gran oportunidad para Macará. Minuto ocho con treinta. Desperdiciamos una gran ocasión de gol. Y el partido sigue cero a cero. Diego Sánchez. Radio Centro. Pero mire desde donde sale el esférico. Desde la mitad de la cancha. Ahí con Leonel Álvarez. Que tiene buen pie. El balón fuerte. El balón largo para allá despejarle justamente. Y romper a esa defensa. Llega muy bien. Joffre Escobar pensé que iba a rematar. Hace un amague. El pase hacia atrás. A Jampol Morales. Y Jampol le manda a una nube prácticamente. Y se ha perdido una clara opción. La representación de Macará. Tienen que recuperar. La jugada era para gol. Le está informando Aurum Estética Dental. Los expertos en implantología y estética dental. Avanza como avanza la Universidad de Indomérica. Creando tu propia historia. Ya llegó el nuevo Hyundai Creta. El SUV más equipado en su cemento alto amplio. Con entrega inmediata. Diez años de garantía. O ciento sesenta mil kilómetros. Hyundai Creta. Disponible en todas las agencias de Andria Motors. Que es Hyundai en el centro del país. Zambato. Río Bamba. Y Latacunga. Tienes problemas visuales. Óptica. Luque. Examen visual computarizado. Retroiluminación. Óptica. Luque. Eglas, Zucre y Quito junto a la gobernación. Zucre y Bolívar. Montalvo frente a la iglesia catedral. Eglas Ceballos y Quito. Y próximamente. Eglas Ceballos y Mariano Eues. Patricio Edmundo. Rompe todo el zaguero central de Limbabura. Santa Cruz por arriba. Y están tirando mucha pelota. Rifan en el área del equipo dueño de casa. Claro. Y Macará tratando de llegar. Pero no lo hace de forma directa. Salta líneas. Fuera pelota. Atención Perea. En el área. Ya está el portero. Desde atrás. Están reclamando una falta. Infracción. El árbitro va. Se percata. El zaguero del equipo de Limbabura está caído. Se encontró con Jofre Escobar. En un mano a mano. El árbitro va. Se percata de que el jugador está golpeado. Y una pelota bien, bien, bien pasada al interior del área de Macará. Tiene que aprovechar. En la desesperación del defensa. Creo que se dañó. Y es una buena alternativa porque se están filtrando balones ahí. Entre los dos centrales. Tanto el número dos. Guillermo Coronel como Alexis Santa Cruz. Dos veces ha llegado. La habilitación fue de Glendis Mina. Y por poco el jugador Jofre Escobar en el remate. Antes se anticipaba. Barriéndose Guillermo Coronel. El número dos de Limbabura. El paraguayo. Está detenido el partido. Señor Daniel Flores Paez presenta Corpo Trans. La cooperativa del transportista al servicio de la colectividad. Hay un jugador caído. Llévelo a Miracol. El centro de Belicia Deportiva y Trapia del Dolor. La recuperación física a otro nivel. Ahora una estética dental. Los expertos en implantología y estética dental. En San Francisco paga la luz. Agua, teléfono, internet. Matriculación vehicular. Municipios absolutamente todo. En todas las agencias. Desde tu Zanfra móvil. O tu amigo Zanfra más cercano. Teclo todo con San Francisco limitada. Estudio jurídico. Pérez abogado. Respuestas jurídicas integrales. Administrativo, societario, penal, constitucional. Estudio jurídico. Pérez abogados. Barrieto de Ventivilla. Frente al mercado central. Ahora con atención en Quito. Guayaquil. El periópullo y la fecunga. Deben acelerar los árbitros. Si el jugador está lesionado afuera. Camilla inmediatamente tiene que disponer. Porque no tienen que tratarle al jugador cuatro minutos para reanudar el juego. No, no se puede. Un minuto ahí si es que no se pone de pie. Hay que sacarlo con Camilla y rápido. Porque el fútbol se ha demorado tres, cuatro minutos ahí en una acción nada más. Y Benítez regresó como que nada. Absolutamente nada. Rechaza Angulo. Christopher. El fútbol está con el equipo de Macará. Desde atrás la falta. Infracción de parte de Manuel Arteaga. Tiro libre para la representación de Macará. Otra falta. Falta que estudie en Uniandes. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes. El marcador. Guaitampos Turcas en el transporte puerta a puerta. Cero tiene Macará. Cero tiene. El Inbabura. Descubre la velocidad y el entretenimiento con Speed. Y disfruta el internet más rápido y estable 100% fotógica. Ataca Macará para el gol. Atención. Viene remato. Geoffrey Escobar. La pelota tiene que ir a las piolas. Qué desafinados para rematar. Tres veces han tenido el gol. Entre ceja y ceja. Sin embargo. El remate de Escobar. La pelota por la última raya. Otra vez se farrearon el gol. Los delanteros de Macará. Y otra vez ganando las espaldas de los defensas del Inbabura. Ahora por aire. Llega para habilitar de cabeza a Jean Paul Morales. Le deja solo. Prácticamente solo. Corre bien la cancha el jugador Geoffrey Escobar. Pero cuando define lo hace totalmente desviado. Totalmente desviado. Corre bien la cancha. Es una virtud. Pero hay que complementar. ¿Cómo? Rematando a puerta. Que no le pese a Macará. Tres ocasiones de gol. En los primeros trece minutos. Tres ocasiones de gol. El fútbol está con el cuadro del Inbabura. Jonathan Benítez. Pasando en el medio. Arteaga recibe la pelota. Fútbol con el Inbabura. El toque hacia la banda derecha. Ahí está la salida de parte de Medina. Atención. Coronel. Recibió de Medina. El fútbol viene la zurda. Manuel Arteaga está retrocediendo. No quieren atacar. El Inbabura juega hacia su arco. Tocando la pelota en el medio. Ronnie Caicedo. Habilitación para Guillermo Coronel. Nuevamente para Caicedo. Fútbol con el Inbabura. Tocan en su cancha. No entran en el territorio de Macará. A la zurda para Manuel Arteaga. El fútbol está con el Inbabura. Y siguen jugando hacia atrás. En el medio. Recepción de parte del número veinte. El pase le estaba llegando a Arteaga. Ahora se la bomba central. Intentando Pantoja. A la punta derecha. La salida de parte de Medina. Alexander Medina. Está retrocediendo. Manuel Arteaga. Medina le pide la pelota. Pisa Arteaga. El fútbol está en el medio. La recepción de Toño Espinosa. Va a recuperar Macará. No. En el fondo aparece Guillermo Coronel. Avanza la Inbabura como avanza Universidad de Indoamérica. Con la propia historia. Está informando mucho bruna. Tiempo de juego. Catorce minutos de la primera etapa. Marcador Guaitambo Sur. Cero a cero. Falta que estudie en Uniandes. Sindicato de choferes de Izamba. Licencias tipo C y D. Otra pelota pero en propio terreno. No arriesga nada el equipo de la Inbabura. Retrocediendo Guillermo Coronel. Más bien el portero sale del área. Jueguen afuera del área. Afuera de las 18. Está rechazando el portero Mario Valero. Lentísimo el cuadro de la Inbabura. Retrocediendo para la posición de Jonathan Benítez. A la zurda para que se asome Manuel Arteaga. El fútbol está con la representación de la Inbabura. Atención. Arteaga nuevamente. Arteaga. Ahora sí. El pase de profundidad. Buscando que llegue por esa banda. El jugador Federico Paz. Atacando la representación de la Inbabura. Interior del área. Viene el centro. Y el portero Correa. Pone el pecho. La llegada tenía contundencia de la Inbabura. Y el árbitro dice tiro de esquina. San Francisco limitada porque somos una familia. Somos un equipo. Miracol Centro de Medicina Deportiva y Terapia del Dolor. Bases por la piel del rodillo. Es el primero del partido. Primero para el Inbabura. Qué bien filtró Federico Paz. Es esférico después del pase ahí en horizontal. No alcanzó a pegarle bien Jackson Pita. Arteaga se metía. Pita ahora en el mano a mano con el portero. Tira de esquina para el cuadro local. Dieciséis minutos. Arteaga. Pelota al centro del área. Golpe de cabeza. Barbieri rechaza. Aparece Jean Paul. Bajó la pelota. A ver Jean Paul. Una carrera. Está teniendo la pelota. Le cierran con falta. Tarjeta amarilla. Y le va a poner la nariz. Nariz con nariz. No puede ser. La infracción de parte del volante. Rony Caicedo del Inbabura. Y se insolenta con el árbitro. Falta sobre Jean Paul. Tarjeta amarilla para Rony Caicedo. El volante de contención. Que tuvo que ir rápido a tratar de frenar. Y lo hace con falta. Prácticamente se ve encima de Jean Paul Morales. Que empezaba ya a correr en el contragolpe. Falta que ahorre en su cooperativa. Cusquihuasi. Cooperativa ya ahorra. Y crédito Cusquihuasi. Crédito efectivo. Crédito productivo. Está informando textiles Ramos. Atención, calidad y garantía. A otro nivel. Autorepuestos universal. Universo de repuestos a tu alcance. Quieres comprar, vender, arrendar. Llegamos con negocios seguros. Asesoría, financiamiento directo. Luis Alfonso Chango. Negocios inmobiliarios. En Amontalbo y doce de noviembre. Con Luis Alfonso Chango. Negocios inmobiliarios. La del abogado. Todo es posible. Las mejores propiedades. Las encuentras en triple W. LuisAlfonsoCango.p.com. Universidad Indoamérica. Acabamos a crear nuestra propia historia. Porque para cambiar tus historias. Primero decidimos cambiar la nuestra. Matrículas abiertas. Más información. Triple W punto Indomérica punto edu punto EC. Informa Radio Centro. La radio de toda la vida. Con Poer. La super camioneta del dos mil veinticuatro. Poer. A gasolina y diésel. Con la garantía de Amba Car. Poder más elegancia. Más estilo. Igual Poer de Grey Wall. Hay jugador caído. Llévelo a Miracol. Centro de beneficia deportiva. Y trapia del dolor. La recuperación física. A otro nivel. Patricio. Pide tarjeta roja. El profesor Payarés. Vaya a revisar en el bar. Y si es uno de los acápites. En donde se tiene que ir. Para percatarse. Merece amarilla. O le toca la roja. Eso es lo que está insistiendo Payarés. Al árbitro del partido. Osvaldo Contreras. Desde el principio. Se ha dejado ningunear. Ahora personalmente. Pienso de que no había el codo. Que está reclamando Payarés. Sin la obstrucción. Eso sí. Le paró en seco. Pero hasta ahí. Tarjeta amarilla. Y con eso creo que. Resolvió bien en esta ocasión. Lo que pasa es que se deja reclamar mucho. Se dejó reclamar. Del amonestado Caicedo. Y ahora también. Del director técnico de Macarán. Moviendo la pelota. El cinco. Leonel Álvarez. Hacia atrás. Rechazando. Está Marrufo en el fondo. Pelota por un costado. Muy cortado el partido. Servicio lateral. Super camioneta Poer. Poer con la garantía de Amba Car. Tu salud oral en las mejores manos. Aurugo. Estética dental. Tomografía. Rayos X. Elaboramos y personalizamos tus prótesis dentales. Con tecnología Carcane. Doctor Javier Ochoa. Especialista en implantología y estética dental. Aurum. En la viturgo entre Manuelita Sainz y Aguilera Malta. Informa. Un y andes Patricio del mundo. Atacando Escobar. El fútbol hacia atrás. El pase no es bueno. Arteaga recupera para el Inbabura. Le ayuda al coronel. El que rechaza es Mario Valero. Balón por aire. Insiste. Sin embargo, la representación de Macará por la punta derecha. Atención. Angulo tratando de meterse con esa pelota. Por la última raya. Para convertirse en un tiro de esquina. Para el equipo de Macará San Francisco. Limitada porque somos una familia. Mira Col Centro de Medicina Deportiva. Bases por la piel del rodillo. Se cobró. Balón con Macará. Buen centro. Pelota arriba. Golpe de cabeza. Está rompiendo Caicedo. Se defiende el Inbabura. Otra vez. Macará por intervención de Christopher Angulo. Está metiendo a esa pelota. En el interior del área. Mucha gente pone el Inbabura. Rechaza Caicedo. El rebote ya le tiene. Valdés. Pelota a la zurda. Jean Paul Morales. Cancha del Inbabura. Va a rematar. La pelota arriba. Atención. El balón se viene quebrado. Sin embargo, se quedó Jean Paul. Tenía que esperar. Le hace un dos. Le hace una especie de pared. Y no estaba atento Jean Paul. Otra buena oportunidad de Macará. Veinte minutos de la primera etapa. Tampoco estuvo atento. El punta a punta. Geoffrey Escobar. La jugada era lo que pedía. Porque Jean Paul centra. Después viene por la zurda. Perea. Y Perea pivotea el esférico. Debía estar en la posición del nueve. Geoffrey Escobar no acompaña para rematar. No estuvo en la cinco con cincuenta. Los hinchas de Macará en las gradas. Las banderas de los ultras. El apoyo para Macará. Arteaga para el equipo del Inbabura. Se va saliendo. Le persigue Escobar. Fútbol en poder de la representación del Inbabura. Por el costado derecho. Está llegando a esa pelota el jugador Toño Espinosa. Retrocediendo para Jonathan Benítez. El jugador paraguayo va saliendo. Zaguero central. Está tocando para Alexander Medina. Fútbol con el Inbabura. Cero a cero. Marcador. Guaitán Bosturs. Clase en el transporte. Puerta a puerta. Veintiún minutos de la parte primera. Es el tiempo de juego de Mucho Bruna. Apoyamos todos tus propósitos. Ataca el Inbabura. Intenta por lo menos. El balón en el medio. Pita. Ya la está jugando. Pita. Le pasó para Espinosa. El pase a la izquierda. Buscando la presencia de Federico Paz. Media vuelta. Ya le encontró la pelota. El nueve del Inbabura va a rematar. Federico le pega. Ya el rebote está llegando. Macaraz recuperó. El fútbol desde atrás. La salida rápida por el costado derecho. Cristo Ferangulo. El pase es largo. Buscando a Perea. No alcanza Escobar. Persigue Jean Paul. El balón primero es del equipo del Inbabura. Retrocediendo está Alexander Medina. Rechazando esa pelota. Nuevamente Macaraz. Ganando con intención de Marrufo. Hacia el portero. No ha tenido sino una ocasión de pelota caliente en el área. Solamente el remate del colombiano Arteaga. Nada más pare de contar. Después ha sido aproximaciones lo que ha tenido este Inbabura. Que es el dueño de casa que se viene ahora. Pantoja que es el mejor sabe en el medio campo. Pantoja remató. Balón que llega de rebote para el portero. Cristian Correa. Y atrapa con la seguridad de la cooperativa. Cooperativa Equafuturo. Equafuturo Cooperativa de ahorro y crédito. Créditos aprobados en 24 horas proyectando un futuro mejor. Uniandes. La universidad más grande del Ecuador. Crece en innovación médica. Con la adquisición de simuladores de alta tecnología. Para una enseñanza con excelencia académica. En Uniandes. Se viene Pantoja. Atención. El remate salvó Correa. Le pega una pelota. Bien direccionada. Con el pie derecho. Alcanza Correa. Defiende la puerta. Una jugada suelta. Dejaron penetrar en el área. Pita pisó el área. Y desde afuera. El remate de paz. Y el portero Correa. Le gritó. No entra nada. Yo soy el portero de Macaraz. Cuando advertíamos que Limbabura solamente se aproxima nada más. En el medio sector se comete un error. Y no lo voy a crucificar. Pero Leonel Álvarez deja que pase así. Con una tranquilidad absoluta. El jugador colombiano Arteaga. Y desde ahí empieza a generar el pase para paz. Después del remate. Y por poco. Por poco llega la primera de Limbabura. Diego Sánchez. Van dos oportunidades para Limbabura. Hablamos de tres ocasiones de gol para Macaraz. Pero ya Limbabura también. Ha ripostado con dos ocasiones de gol. Daniel Flores Páez pida la mejor. Baterías Kaisal campeona de las baterías. Utilice el app Kuskiwasi. Podrás realizar transferencias de pagos, servicios básicos, pagos de tarjetas de crédito, recargas móviles. Descarga nuestra app Kuskiwasi en tu celular. Disponible en Google Play y App Store. Unidos en la nueva era digital. Magister Juan Andagana, gerente general. Valdeías Kaisal, prepárate para el éxito en el deporte en el Issste. En la carrera de preparación física de alto rendimiento. Te ofrecemos una modalidad híbrida. Matrículate en la Bolívar, entre Castillo y Quito. Tu éxito te espera en la carrera de preparación física. Valdés Chamorro desde afuera. Intentaba Joffre Escobar. Le cierran los dos centrales. La pelota queda suelta. Y Valdés le pega arriba del marco de Mario Valero. Y el marcador sigue cero a cero. Diego Sánchez. Claro, Joffre Escobar que hacía la diagonal hacia adentro. Quiso dominar el esférico, pero ya lo sacó Medina. Limpiecito, para mí limpiecito, sí. Medina ahí sacando el esférico. Y ahí le queda para el hombre de Macará. Macará saca un remate, pero se fue algo desviado. Ahora Macará intenta con Jean Paul por acá, por la zurda. Con Perea por derecha. Y en el centro, como media punta, está el número once, Valdés Chamorro. Veinticinco minutos de la primera etapa. Señoras y señores, tiempo de mucho bruna. Le está informando la Universidad de Indoamérica, creando su propia historia. En el fondo, Benítez está saliendo con esa pelota. Buen balón. El portero Correa tiene seguridad. Tiene confianza. Atrás es una situación que le da confianza a Macará. Correa tiene muy buen desempeño. Y tiene diálogo con sus agueros centrales. Miren, esta se anticipó para poder llegar y lo hace de una forma bastante segura. Ahí, eso, comunicación y ese liderazgo que tiene Correa. Jean Paul Morales está saliendo para rechazar de muy buena manera. Benítez rechaza. El balón ya está descendiendo, pero Santa Cruz viene y rompe los vidrios. Pelota fuera de la cancha para un servicio lateral. Super camina de Ambacar. La supercamineta poder con la garantía de Ambacar. Pide la mejor batería Skyzer. Más tecnología, más economía, más calidad, maturación, más rendimiento. Baterías Skyzer. La campeona de las baterías, Corpo Trans. La cooperativa de ahorro y crédito. La cooperativa del transportista al servicio de la colectividad. Depósitos, inversiones. Su confianza es lo primero. Ahorre con los otros en Corpo Trans. En Ambato. En Los Incas y Azuay. Corpo Trans. La cooperativa del transportista al servicio de la colectividad. Rechaza a Coronel en la media cancha. Le pide Ronnie Caicedo. Desde atrás, Santa Cruz está ya recibiendo la pelota. Santa Cruz abriendo la pelota para Jonathan Benítez. Zaguero central paraguayo que ha tenido ya algunos problemas. No ha habido puntería de Macará para sacar ventaja. El fútbol está por la izquierda. Atención, Paz llegó. La toca bien. Buena pared. Pantoja por la izquierda. El rebote le queda para Valdés Chamorro. Fútbol con Macará. El cierre ya está de parte de Pantoja. Balón fuera de la cancha. Servicio lateral. Super Camioneta Poer. Con la garantía de Amba Car. Guaitán Bostuzca hace el transporte puerta a puerta. Transporte ejecutivo de negocios. Puntualidad. Responsabilidad. Utilice nuestro servicio. Encomiendas al 0-9-98-97-81-50. Guaitán Bostuzca. La calidad se impone. Avanza como avanza. La Universidad de Indoamérica creando tu propia historia. Buena asistencia. El partido tenemos en Babura. Pero el dueño de casa no está haciendo precisamente el papel de local. El que propone todo es Macará. Salida otra vez. Christopher Angula. Angulo está tocando hacia el costado izquierdo. Jean Paul está. Ahora para salir de la jugada le están topando. Se enojan mucho. Le están reclamando demasiado al árbitro. Y esto también es culpabilidad del pito. Que no se hace respetar. Y el partido le están manoseando mucho. Y es una falta porque pone el brazo en el hombro del jugador Jean Paul Morales. Después le va sujetando. Es una falta normal. Lo que pasa es que sí. Desde un inicio el árbitro no mostró autoridad. Y ahora todos reclaman. Anteriormente reclamaron una mano. Y no había tal. Tocó en el rostro del jugador de Macará. Pero reclamaron una mano. Desde la primera jugada ya hubo reclamos. Y el árbitro no ha podido poner disciplina. Tiro libre para Macará. Esta es una buena jugada. Atención. El pase tendrá que ser a la media luna de las 18 yardas. Macará buscando el primer gol del partido. Se hacen parejas en el interior del área. Tiro libre para Macará. Buscando la primera en el partido. Atención. Perea es el que va a levantar la pelota. Un hombre está prácticamente metiéndose en el área. Está en posición adelantada. Viene el centro. Pelota arriba. No alcanza Barbieri. No le llegó la pelota. No se conjuntó con la número 5. Y por la zurda. Pantoja. Paz ahora. El balón está marcando el árbitro infracción. Empujón desde atrás. Para Paz. Tiro libre para el equipo de Limbabura. 28 minutos de la parte primera. Tiro libre. Andina Motors. Andina Motors que es Hyundai. Hyundai Creta. Humanos que llegan lejos en Ambato. Río Bamba y Datacunga. En óptica Intrandina. Tenemos las mejores duras con filtro azul para la protección de computadoras. Crédito para instituciones óptica Intrandina en Ambato. Martínez y Juan Benigno Vera. En Río Bamba, Calle Larrea. Entre 10 de agosto y Guayajil. Óptica Intrandina. Para mirar las cosas como son. El sindicato Hecho Pérez de Izamba. Batrículas abiertas. Licencias tipo C y D. Regular y convalidado. He convalidado. Horarios batutino nocturno. Fin de semana. Más información. En las calles de Tali Sancho y Ricardo Callejas. En la parroquia Izamba. Fida la mejor patricio mundo. Baterías Kayser. La campeona de las baterías. Arteaga cae. Tiro libre. Valdés se le cierra. Infracción en contra de Arteaga. Y es un tiro libre. Está marcando Aurún Estética Dental. Los expertos en implantes dentales. Corpo Trans. La cooperativa del transporte al servicio de la colectividad. Cero a cero. Marcador. Guaytambos Tours Cláser. El transporte puerta a puerta. Acomoda la pelota Leandro Pantoja. De esta tierra norteña. Tiro libre para el representativo de Limbabura. Retrocede Macara. Casi en la media luna de las 18 yardas. El tiro libre. Déjame a mí. Federico Paz también pide. El tiro libre. Atención se viene. La pelota arriba. Correa. Descuelga bien. Con la seguridad de cooperativa Musugruna. Musugruna. Cooperativa de ahorro y crédito. Crédito para lo que necesites de manera inmediata. Tu éxito te espera. En la carrera de preparación física de alto rendimiento. En el tecnológico universitario España. Issste. Allá avanza Macara. Glendis Mina. El toque es bueno. Jean Paul Morales. Borde del área. Ataca Macara por el primero. Quiebra uno. Quiebra dos. La pelota arriba. Golpe de cabeza. Está sacando Benítez. Insiste Macara. Ya está. Ya está el brazo arriba. La pelota rebota en el poste. Pero estaba nulitada la carga. El árbitro ya estaba controlando la situación. Pero Macara insiste buscando el primer gol. Vendrá Roosevelt Manjarrés. Luego de Diego Sánchez. Pida la mejor. Baterías Kaiser. La campeona de las baterías. Lo mejor que tiene Macara es por el costado zurdo con Jean Paul Morales. Ahora un pase filtrado. Muy bien realizado por parte de Álvarez. Leónel. El número cinco. Llegaba. Se entraba. Pero no había recepción. No había un hombre que esté ahí para cabecear o para rematar ese esférico. Sin embargo de aquello ya estuvo adelantado el hombre que participaba de esa jugada. Me refiero a Perea. Daniel Flores Páez. En Radio Centro la radio de toda la vida. Avanza como avanza la Universidad de Indomérica. Creando tu propia historia. En Usurú apoyamos todas tus iniciativas. Le damos crédito para lo que necesites. Les dice el tiempo. Tiempo de juego. En Radio Centro. Radio Centro informa el tiempo de juego. Han exactamente corrido minutos treinta con treinta. Treinta y uno con treinta. En la parte primera. Este es el marcador. Cero tiene Limbabura. Cero tiene Macará. El marcador. Guaitamos. Tusta. Cheguete el porte. Puerta a puerta. Servicio. Encomienda. Cero nueve. Noventa y ocho. Noventa y siete. Ochenta y uno. Cincuenta. Está informando Corpo Translocoplativa de Transportista al servicio de la colectividad. Baterías Kaiser. Más calidad. Más duración. Más rendimiento. Presenta la voz internacional de Rusbel Manjarres. Gracias Daniel. Señoras y señores. Último cuarto de hora de este primer tiempo acá en el Estadio Olímpico de Ibarra. No se abre el marcador. Salida de parte del representativo de Indomura. La pelota viene sobre la banda derecha del terreno de juego. Intervención de parte de Caicedo metiendo el pase por arriba. En terreno que defiende la equipa de Macara. Corretea atrás el balón. Intervención de Marrupo. Deja que la pelota salga. Y se convierte en un saque lateral de Poer. La super camioneta dos mil veinticuatro. Diez años de garantía total. Óptica interandina para mirar las cosas como son. Universidad de Indoamérica. Crea tu propia historia. Ya está el movimiento de balones. Estaba sacando a Marrupo. La pelota se viene frente a la tribuna. Se ha perdido fuera. El saque lateral para los dueños de casa. Coronel. Apurándose. Coronel. Está sacando para Culebra Santa Cruz. Habilitación hacia la mitad de la cancha. En acción está la representación de Imbabureña. Intervención de parte de Espinoza. Retrocede para Culebra. Apertura hacia el costado zurdo para Benítez. Benítez ahora. Inicia el ataque con Pantoja. Pantoja llega y toca por abajo. La pelota que va para Paz. Desde el costado zurdo está en acción. Está poniendo el pase para Pantoja. Mete el pecho a Pantoja. Intenta hacer el ataque. La cobertura de Macara. Sin embargo, Pantoja colocó el toño a Espinoza. Entregando la pelota hacia el costado zurdo para Paz. Va metiéndose en zona de las dieciocho yardas. Aquí está el ginello del cuerpo. En la marca llega Macara. Insistencia de parte de Paz. Aparición de Angulo. Angulo le arrebata el balón. Angulo coloca por abajo ya la salida de parte del equipo ambateño. Angulo buscando la presencia de Jean Paul Morales. Ataca Jean Paul Morales. Aquí está Jean Paul Morales. Todo en territorio que defiende el equipo gardeño. Jean Paul Morales insiste. Falta, le comentan a Jean Paul Morales. Falta que estudien la Universidad Uniandes. Sindicato de Chóferes de Izamba. Matrículas abiertas, Beile. Hay jugador caído. Llévelo a Miracle. El centro de medicina deportiva y terapia del dolor. Somos especialistas en el tratamiento de lesiones deportivas, traumatológicas. Miracle. Eidá Rodrigo Pachano y el Carrizo frente al Parque Infantil de Atocha. Realizamos convenios con clubes y con ligas barriales. Recuerde, en Cubotair mantenemos los precios, Don Roosevelt. El fútbol a través de Radio Centro. La radio hay toda la vida. Cero por cero, señoras y señores. El marcador, Guaitambos Tours Class en el transporte puerta a puerta. Estudia en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Movilización de Manón. Aquí está la carga para Macará. Jean Paul Morales por el costado surdo. Entregando hacia el centro de la cancha para Romero. Romero mete largo el pelotazo. Intervención en el costado izquierdo. Marcación de parte de la gente de Imbabura. El saque inmediatamente de Arteaga. Ha impulsado hacia campo que defiende la equipa de Macará. En acción aparece Pantoja, pero con falta. Metiendo el brazo Pantoja. Falta sobre Marrupo. Tiro libre para Macará, señor Diego. Una falta evidente, clarita, por parte del capitán Leo Pantoja. De atrás y el brazo en la espalda. Y ahí, claro, ya advierte el juez de línea número uno. Levante el trapo y está todo dulitado y todo sancionado a favor de Macará. Sino Barbieri arrimándose por la derecha. Barbieri para frenarse. Ahora gira el cuerpo. Retrocede para que se venga el portero Cristian Correa. Está parando con la pierna derecha. Otra vez habilitación hacia la banda diestra para Barbieri. El argentino Barbieri. Retrocede para su compatriota Cristian Correa. Se sale de la zona de las 18 yardas. Aquí está Correa impulsando pelota que va hacia el costado zurdo. Marrupo quiere manejar. Se le escapa la pelota. Cerca a la zona técnica del profesor Armas. Palón fuera de la cancha. Saque lateral. En beneficio de la representación de Imbabura, Úptica Interandina. Van a mirar las cosas como son bases por la piel del rodillo. Vas a disfrutar la pasión futbolera. Agro sierra cultivando ideas para el agro. Estudio jurídico Pérez Abogados. En la derecha se prepara el saque lateral. Alexander Medina, camiseta número 4. Se viene venida. Impulsando pelota que va por el vía aérea. Aparición de Marrupo. Se abre por el costado zurdo Marrupo. Hace el despeje Marrupo. Pelota fuera del campo de juego. Nuevo servicio lateral. Universidad Indoamérica, crea tu propia historia. Otra vez llega Alexander Medina. Mucho grun apoyo a todas tus iniciativas. Tu éxito te espera en el liste. Aquí está el manejo de Manon. Intervención de parte del jugador de la camiseta número 20. Saca Bartiaga colocando por abajo. Está devolviendo la saga de Macará. Álvarez en la mitad de la cancha. Llega y pasa por abajo para Valdés Chaborro. Apertura por la derecha para Angulo. Angulo está manejando. Desde el piso aparece la cobertura de Medina. Le arrebata el balón. Entrega con Artiaga en la mitad de la cancha. Aquí está Artiaga. Sin embargo, desde atrás aparece Escobar. Buena la recuperación de Macará. Escobar para el jugador Valdés Chaborro. Abre por la punta derecha. Llega de parte de Macará. Glendis Mina se mete en el área. En acción aparece fácilmente Benítez. Le arrebata ese balón. Acá está Benítez. Toca para Caicedo. Caicedo para Benítez. En el costado zurdo del campo saca Imbabura. La pelota que llega por arriba. Ahora va boteando frente al sector de la preferencia. Aparición de parte de Cristóber Angulo. Recogiendo esa pelota con óptica Luque. Tecnología en tus manos. Te exhibe Ramos. Atención, calidad y garantía. A otro nivel. Gino Barbieri devolviendo por la derecha para Cristóber Angulo. Maneja Angulo. Chega la marca. Aparece Pantoja. Mete la pierna. Insistencia de parte de Angulo. Angulo sigue con el balón. Están intentando los de Imbabura arrebatar esa pelota. Angulo retrocede. Y el balón se queda en poder del representativo de Macarada. Daniel Pida la mejor. Baterías Cais, la campeona de las baterías. Avance el Macarac como avanza la Universidad de Indomérica. Creando tu propia historia. Carnaval Brasileiro. Autorepuestos Universal. Para el Corsa. El Sanremo. El Fiat. ¿Qué más puedes pedir? Garoto. Repuestos originales. Premios y descuentos en un solo lugar. En nuestra tradicional agencia. Abelí del Rey. Iquis Picacha. Autorepuestos Universal. Un universo de repuestos a tu alcance. Treinta y ocho minutos. Marcamos en la primera etapa, señores. Estadio de la ciudad de Ibarra. En el Olímpico de Ibarra se juega este compromiso. Entre Macaray y la representación de Imbabura por coincidencia. Los dos equipos que resultaron ascendidos a la primera categoría del fútbol ecuatoriano para este año. El tiro libre se prepara. En denapicio del equipo imbabureño con aurume estética dental. Expertos en implantes dentales. Corpo Trans, la cooperativa del transporte. Al servicio de la colectividad Kumotay, las mejores llantas. En comercial Cisneros Bolivariana junto a la línea Ferria. Culebra Santa Cruz con el tiro libre. Hacia atrás llega la pelota para Valero. Valero la juega por abajo. Intervención de Coronel. Guillermo Coronel para Valero. Va tocando con Arteaga en la mitad de la cancha. Aquí es el número 20 peliteñido en este partido. Arteaga domina, se para firme, toca por la derecha para Medina. Alexander Medina llega y retrocede. El balón se queda nuevamente para Coronel. Hay una falta sobre Arteaga. Así lo determina el árbitro. Tiro libre para Imbabura, Diego. A los que seguíamos la serie B el año anterior, Arteaga es el jugador que brilló en el América, Manuel Arteaga. Y de la América le llevan acá la representación de Imbabura. Y es el que corre, es el mixto. Mire, a ratos hasta baja a la altura de los centrales para él tomar el esférico y desde ahí organizar el fútbol. Mario Valero desde el fondo va rechazando Largo. Las pelotas llegan directamente hacia el área de Macarazales Correo y atrapa con la solvencia de la cooperativa Equa Futuro. Cooperativa de ahorro y crédito Equa Futuro. Créditos aprobados en 24 horas. Agro Sierra cultivando ideas para el agro. Estudio Jurídico Pérez, abogado, respuestas jurídicas integrales. Textiles Ramos, subdistribuida, textiles a otro nivel. Tenataciones importadas, gin, gabardina. Atención personalizada con nuestras ejecutivas de ventas en nuestro amplio showroom. Textiles Ramos en Perioca y Antonio Clavijo y Juan de Velasco. A una cuadra del estadio guíese por su rótulo. Vas a Spor, vas a disfrutar la pasión futbolera. Vas a ser un goleador con detalles de pasión. Nacida del corazón, Vas a Spor. En la Manolita Sáenz, en San Antonio y en Plaza Cumbaya. Espinosa está sacando un centro. Desde el área aparece Marrupo. Rechaza Marrupo a pelota que va por elevación a Escobar. Está dominando a Escobar. Retrocede la pelota para Leonel Álvarez. Buena la salida. Va pisando la bomba central de la cancha. Álvarez metió la pelota por arriba para Escobar. Ataca peligrosamente el equipo embateño. Aquí está manejando Escobar. Escobar quiere pisar el área. Tocó al centro. Llegada de parte de Álvarez. Devuelve con Escobar. Apertura por la derecha. Ya está manejando nuevamente el equipo embateño. Intervención de Perea. Saca el izquierdazo y la pelota se va. Arriba de la cabaña que defiende Valero. Y se desperdicia otra buena llegada para Macaradiego. Pero mucha posesión del balón. Ahí Escobar tenía que rematar. Mira que Escobar a ratos como que le tiene miedo a sacar un remate. A sacar un disparo. Claro, seguramente porque en los dos intentos mandó muy por fuera de la cabaña. Seguramente es por eso. Y busca a los compañeros. En este caso llega Perea con perfil cambiado. Saca el remate pero tampoco tuvo buena dirección. Cuarenta minutos en la etapa primera, señores, en el Estadio Olímpico de Ibarra. Cero para Macaradán. Cero para el representativo de Inbabura, sindicato de choferes de Izamba. Matrículas abiertas. Un ataque para el costado izquierdo de parte de Federico Paz. El ex Chacaritas va habilitando hacia el centro de la cancha. Aquí está el manejo de balones. Llega peligrosamente el torneo Espinosa. Espinosa quiere el cuerpo. Retroceso de Espinosa apoyándose en Medina. Alexander Medina hacia el centro de la cancha con Manuel Arteaga. Arteaga va ubicando el pase a más atrás. La pelota se queda para Pita, tiene para hacer el remate. Finalmente aparece Ronnie Caiceda dispara de larga distancia. Y el balón se va arriba de la cabaña que defiende Correa. Otro saque de portería de bases por la piel del rodillo. Agro Sierra cultivando ideas para el agro, Rey León. Agro Sierra somos importadores, formuladores y distribuidores de fertilizantes para el sector agrícola. Agro Sierra siempre más cerca. La pregunta por nuestro amplio portafolio de productos en toda la sede de confianza en todo Ecuador. En nuestra página www.agrocierrafertilizantes.com Ecuaputuro apoya tu negocio e emprendimiento. Créditos aprobados en 24 horas. Ecuaputuro cooperativa de ahorro y crédito. En Ambato y San Vaquito, Tizaleo, Salcedo y Riobamba. Siempre proyectando un futuro mejor. Si gana de parte Federico Paz, hay una falta de Romero. Tiro libre y tarjeta amarilla, Diego. Tarjeta amarilla para el jugador, para el capitán, para Romero, para el uruguayo. Emiliano es el que tiene ya amonestación en Macará y es el primer amonestado. A ver, Imbabura juega con un solo volante de corte. Nada más, solamente Ronnie Caicedo. Los dos le ayudan, Manuel Arteaga y Leo Pantoja. Y ahí se hacen fuertes en ese medio sector. Tiro libre que le beneficia al equipo imbabureño, señoras y señores. Aurume Estética Dental. Corpo Trans, la cooperativa y el transporte al servicio de la colectividad. Kumo Tair, las mejores llantas, manteniendo los mismos precios. Ahorre siempre en la cooperativa Cusquihuasi Limitada, Textiles Ramos. Atención, calidad y garantía a otro nivel. El tiro se cobra, Paz. Incursionó en de soparlasurda. Remató, pasa, aparece Correa. Espectacular, pone sus dos manos y se cuelga de esa pelota. Peligrosamente llega Imbabura en esta acción, Diego. Es que tiene ahí el complemento. Por eso decía que desde ese sector, desde atrás, mire, Arteaga. Él es el que empieza, después se alimenta con los otros y van hacia adelante. Hacen a ratos superioridad numérica y les están ganando en los duelos a los dos extranjeros que tiene Mancara por el pasillo central. Jean Paul Morales con la pelota. Está colocando hacia abajo intervención de Valdés Chamorro. Y estaba participando también Álvarez. Le arrebatan ese balón. En la salida desde la mitad de la cancha, Ronnie Caicedo. En la conducción de la pelota, Caicedo metiendo el derechazo. Balón que va hacia el costado de la zurda. Presión de parte del representativo de Imbabura. Medina quería meter un pase. Saca Macará. Intervención de parte de Perea. Organiza el contragolpe para los ambateños. Mete el pase por arriba. Aparece finalmente Alexander Medina. Metiendo la pierna a la pelota. Se queda cerquita para Coronel. Coronel está apoyándose en el portero Valero. Valero saca para Culebra. En la media cancha viene Caicedo. Ronnie Caicedo está accionando. Caicedo llega, pasa por abajo para Paz. Otra vez el toque viene para Ronnie Caicedo. Organiza el juego del equipo gardeño. Apertura por la banda derecha. Bandera arriba. Intervenía el Toño Espinosa. Señores, bandera arriba. Posición adelantada. Cuarenta y cuatro minutos. Cero por cero. Daniel Flores, marcador de la cooperativa Musugruna Limitada. Musugruna, cooperativa de ahorro y crédito. Otro éxito se te espera en la carrera de preparación física de alto rendimiento en el Tecnológico Universitario España. ISTE, Kumo Tile. Las mejores llantas en comercial Cisderos por la compra de cuatro llantas en todas las marcas. Usted recibe descuentos espectaculares en Kumo Tile. Mantenemos los precios comercial Cisderos a medida Bolivariana. Junto a la línea feria. Ya llegó el nuevo Hyundai Creta. Andinamotoros que es Hyundai. Entrega inmediata. Andinamotoros en Ambato, Riobamba y La Tacunga. Avanza Macará como avanza Universidad Indoamérica. Crea tu propia historia. A propósito Macará es el equipo Indoamérica de la presente temporada. Aquí está el manejo de balones. Gino Barbeire desde el punto de la cancha. Accionando está finalmente el venezolano Marrufo. Da la media vuelta Marrufo. Está apoyándose en el portero Correa. Correa se acomoda con el balón. Está saliéndose del área. Va rechazando Correa. Toque para Jean Paul Morales. Jean Paul Morales tira habilitar hacia la zona central de la cancha. Marcación inmediatamente de Romero. Con la cabeza la toca Romero con Arteaga. Arteaga va pasando para abajo. Fútbol que se queda en la mitad de la cancha para Caicedo. Caicedo impulsa por el costado zurdo. Llega la marca. Aparición de Christopher Angulo para Macará. Retocede Angulo. Balón que la toca para Barbieri. Barbieri. Habilitación que va para Miguel Ángel Perea. Perea va acomodando por el centro. La pelota se queda con Álvarez. Levanta la cabeza. Álvarez para tocarle hacia atrás. Otra vez para Marrufo. Llega el pase para abajo. Abre por el costado a diestro del campo de juego. En acción aparece el equipo ambateño. Intervención de Valdez y Amorro. Ahora quería sacar un pase. Le cometen una falta. Y el árbitro apita nuevamente. El tiro libre de Aurum Estética Dental. Expertos en implantes dentales. Corpo Trans. La cooperativa del transportista al servicio de la colectividad. Óptica Luque. Tecnología de puntas textiles. Ramos. Atención, calidad y garantía. A otro nivel se cobre el tiro. Pelota por la zurda para Jean Paul Morales. Ataca Macará. Aquí está Jean Paul Morales. Quiere pisar el área. Jean Paul colocó la pelota que va para abajo. Compresiona el equipo de Macará. Y en el piso se queda Perea. En la salida está la representación de Imbabura. Atención, peligrosamente viene Paz por el costado zurdo. Se frena Paz en su propio terreno todavía. Allá está Paz. Toque por abajo para Pantoja. Pantoja está en acción. Fáltale. Comete en a Pantoja. Tiro libre para los imbabureños. Y hay que decir que terminamos persiguiendo el esférico. Hablando en relación a Macará. En los primeros minutos, casi hasta el minuto 30, hubo un poco más de tenencia. Un poco más de manejo de partido por parte de Macará. Pero en estos últimos, Imbabura es el equipo que tiene el esférico que va hacia adelante. Por eso digo, Macará termina persiguiendo la número 5. Antes que se cobre el tiro libre por parte de Imbabura, el árbitro señala el centro de la cancha. Señoras y señores, termina, 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 termina. Terminó. El primer tiempo en el estadio olímpico de Ibarra. Cero para Imbabura. Cero para la representación de Macará. Daniel Flores Páez. Y enseguida, el comentario de Diego Sánchez, aquí, en la número 1, Radio Centro. La radio de toda la vida. Tienes problemas visuales, óptica, luque. Su tecnología de punta marca, la diferencia. Examen visual computarizado. Retroiluminación, paquimetría. Recuerda, salud y precisión en tus ojos, en óptica, luque. Subcrejito junto a la gobernación. Sucursal 1, Bolívar y Montalvo frente a la iglesia catedral. Sucursal 2, Ceballos y Quito. Y próximamente, Eina Ceballos y Mariano Eues. En cooperativa San Francisco, paga la luz, agua, teléfono, internet, matriculación vehicular, municipios, absolutamente todo. En las agencias de tu Sanfra móvil o tu amigo Sanfra más cercano, tenlo todo con San Francisco limitada. Estudio Jurídico Pérez, abogados, respuestas jurídicas integrales, asesoramiento a instituciones públicas y privadas. Estudio Jurídico Pérez, abogados, Marieta Ventimilla. Frente al Mercado Central, segundo piso de Comercial Pérez. Ahora con atención en Quito, Guayaquil, Perío, Puyo y La Tacunga. Descubre la velocidad y el entretenimiento con Speedy. Disfruta del 25 y 30% descuento en tus primeras facturas. Cero costo de instalación, pero al contratar y pagar a tiempo tus facturas, participas automáticamente en el sorteo de un auto. Cero kilómetros. Llama ahora al 09945050. Y descubre por qué con Speedy, la velocidad y el entretenimiento están en tus manos. Avanza como avanza la Universidad Indomérica creando tu propia historia. Mucho runa. Apoyamos todas las iniciativas, le damos crédito para lo que necesites. Tu éxito te espera. En la carrera de preparación física de alto rendimiento. Egueriste, Guaytambos Turcas, que transporte puerta a puerta. Servicio de encomienda 0998978150. Falta que estudie en la Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniandes. Sindicato de Chopeles de Izamba. Licencias tipo C y D regular y convalidado. He convalidado Aurum Estética Dental. Los expertos en implantología y estética dental. Corpo Transla, cooperativa de transportistas al servicio de la colectividad. Cumotail. Las llantas que recorren más kilómetros en comercial Cisderos. Cooperativa de ahorro y crédito Ecoa Futuro. Créditos aprobados en 24 horas. Andina Motors que es Hyundai. Humanos que llegan lejos. Ambato, Riobamba y La Tacunga. Autorepuestos Universal. Garoto, Autorepuestos Universal. En la avenida El Rey, Iquis Picacha. Ahorro en cooperativa de ahorro y crédito Cusquiwasi. Crédito efectivo productivo. Óptica Luque, tecnología de punta marca la diferencia. Textiles Ramos, atención, calidad y grandía. A otro nivel, poder la supercamioneta del dos mil veinticuatro. Diez años de grandía. En Ambacar, San Francisco Limitada. Somos familia, somos un equipo. Miracol, el centro de Benicia Deportiva y Trapia del Dolor. Estimulación temprana. Sala pediátrica. Realizamos compañeros con clubes y ligas barriales. Óptica Intrandina, para mirar las cosas lindas de esta vida. Óptica Intrandina. Vas Sport, la piel del rodillo. Vas a disfrutar la pasión futbolera. EduCitia, una plataforma global de aprendizaje. En línea con clases en vivo y sin costo. Agrocierra cultivando ideas para el agro. Nuestros productos en todo el Ecuador. Estudio jurídico, Pérez Abogados. Tenemos respuestas jurídicas integrales. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías. Estamos conectados gracias a Speed Internet. La velocidad y el entretenimiento están en tus manos. El marcador del partido. Se lo tiene Limbabura. Se lo tiene Macra. El equipo Universidad de Indoamérica. Vamos a los comentarios de los primeros cuarenta y cinco minutos de fútbol. Así lo dice, lo comenta, lo analiza. Diego Sánchez en Radio Centro. El comentario justo, el equilibrado. Este es Radio Centro. Muchas gracias, mi estimado Daniel. Gracias a nuestros narradores de este partido. Que no ha tenido goles, pero bueno, ha tenido emociones. Sí, las hubo. Macra tuvo el momento para poder abrir el marcador en tres ocasiones. Después hubo respuesta también de este Limbabura. Y creo que el Limbabura estuvo más cerca. O por lo menos en ese disparo del jugador Jackson Pita, para cerrar la pinza, estuvo bastante bien. Digo más cerca por cómo ahí tuvo que defender el portero Correa. Y la otra, el remate de Paz, que le saca con el pie. Por eso digo, Limbabura para mí estuvo más cerca, por el peligro que puso en esos dos remates. Luego, lo de Macará. No digo que fueron aproximaciones. Sí, fueron llegadas. Fueron buenas llegadas. Pero en la definición, lamentablemente, no estuvieron finos. Sobre todo el delantero punta, que tuvo una clarísima, pero una inmejorable. El pase filtrado que estaba resultando bastante bien. Como que no se encontraban dentro del campo de juego. Todavía los dos zagueros centrales, Guillermo Coronel y Alexis Santa Cruz. Faltaba algo. Y ahí estaba aprovechando Macará. Después, como que empezaron a regular, como que ya cerraron mejor los espacios. Y esos balones filtrados ya no existieron más en el partido. Pero en dos ocasiones llegaron de la misma forma. Por ahí, balón filtrado a ras de piso. Y ganando las espaldas, ganando también la posición. Joffre Escobar, pero lamentablemente, no pudo rematar. Lamentablemente, no pudo dar ni siquiera puerta para que el portero trabaje. No, le dio totalmente desviado. Ahora, Macará empieza dominando el partido. Tiene el balón. Va con la propuesta. Sabe qué tiene que hacer. Va con Jean Paul Morales, por ejemplo, por la una banda. Y por la otra perea, que hoy está cambiado de perfil. Pero sabe cómo llegar, sabe cómo atacar. No está apareciendo tanto, casi nada, Jorge Valdés. De hecho, los relatores casi no lo han nombrado. No está apareciendo tanto el número 11. Y ese es el complemento que le falta a este Macará. El que salga un poco, ayude en la rotación ahí tras los volantes interiores que tiene el Ibaúr. Ese espacio no está siendo bien utilizado por parte de Macará. Pero Macará iba. Pero Macará tenía el criterio. Con dos volantes que ya ahora podemos decir que se conocen casi casi de memoria. Con Emiliano Romero, que es el 5, y con el jugador número 5 en la camiseta, pero que tiene función mixta. Me refiero a Leonel Álvarez. Él es el que empieza a trabajar, él es el que empieza a poner el pase, es el que empieza la jugada de creación en la representación de Macará. Es el que tiene más clarita la idea en ese sector. Debería ser él y otro más. Y ese otro más hoy se llama Jorge Valdés, pero no está respondiendo a la altura de lo que pide estar en esa posición. Jorge Valdés Chamorro, lo hemos visto por una banda, por la izquierda, en el Estadio Universidad de Indomérica Bellavista, hizo lo que quiso en un partido, en esa banda. Pero después cuando le cambiaron a la zona derecha, no respondió. Hoy que está jugando como media punta, como un quinto volante, como usted lo quiera ver, no está a la altura del partido. No está ayudando mucho. Yo digo, sí, tal vez los números serán positivos, que ha corrido, que ha marcado, que ha cerrado, tal vez que sí. Pero en la parte ofensiva, en la parte del último pase, no está apareciendo. Pero Macará fue superior. Macará, reitero, no le dominó, pero fue superior a la gente de Inbabura. Llegaba constantemente. Incluso, vuelvo y repito, en la tenencia del esférico, seguro que fue superior. Pero no termina de esa forma el partido. No, el partido termina con un, tampoco dominio, pero con el juego a favor del equipo de Inbabura. Teniendo ya un poco más de consistencia la idea. Ya fue madurando de a poco en el partido la idea. ¿Y cuál es la idea de este Inbabura? Que sorprende semana a semana con jugadores, con posiciones, con el planteamiento. Por ejemplo, hoy, yo por lo menos pensé que iba con tres en el fondo, viendo a los tres agueros centrales. No, resulta que Benítez es marcador de punta por izquierda. Alexander Medina es el marcador de punta por derecha. Y los dos que están en la saga, en la mitad, Alexis Santa Cruz y Guillermo Coronel, cuatro en el fondo. Pone tres volantes interiores. Dos, ojo, tres volantes interiores, no de corte, uno solo de corte. De esos tres, uno solo de corte. Ronnie Caicedo. Dos volantes más para ayudar en esa función. Manuel Arteaga y Leo Pantoja, los dos. Entonces se forma un triángulo. Reitero, hay uno de corte y dos complementarios. Mucho más complementario del medio hacia atrás, Arteaga. Mucho más efectivo del medio hacia adelante, Pantoja. Pone dos jugadores en los extremos. El uno es Toño Espinosa, el que corre por la banda derecha. Y el otro es Federico Paz, el argentino que corre por la banda zurda. Y ahí se complementa. Cuatro, tres, tres. Porque el punta a punta es Jackson Peter. O si lo quiere ver de otra manera, cuatro, cinco, uno. Como usted lo quiera observar. A ratos, cuando ya tiene el balón en su poder, ahí es el cuatro, uno, cuatro, uno. Pero cuando ya tiene el balón en su poder. Cuando no tiene, son los cinco que se agrupan en ese mismo sector y ahí están ganando. Y esa idea tuvo que ir madurando y madurando hasta tener ya algo de efectividad. Algo de realidad dentro del campo de juego. Porque terminan ganando estos tres volantes a los dos de Macará. Porque en Macará solamente hay dos, dos volantes interiores. El uno es Emiliano, el otro es Lionel, nada más. Entonces terminan ganando siendo superiores en la última parte del primer tiempo. No fueron efectivos tampoco, pero sí fueron superiores en la tenencia, en el manejo de cada una de las jugadas. Sobre todo cuando se desplaza Manuel Arteaga, que es bueno. Manuel Arteaga es un tipo diez. De hecho, así jugaba en el América. Hoy retrocede un poco, pero no ha perdido la esencia del manejo del balón, por ejemplo. De la idea clara, a quién tocar, cómo salir, por qué lado ir, cuando hay congestionamiento. Por eso digo, terminó siendo superior el Inbabura en este primer episodio. Ahora, volvamos a Macará. Volvamos a los nuestros. ¿Qué hace Macará? Macará pone cuatro en el fondo ya con sabido. Pero les da mucha libertad para que salgan los laterales. Hoy, por ejemplo, lo vi trepar mucho más a Cristófer Angulo. No digo que Glendis no lo haya hecho. Incluso Glendis termina siendo un abastecedor de una jugada importante. Pero mucho más Cristófer Angulo. Pero son los dos, mire. Y ahí el orden para uno que suba y el otro se quede. Entonces, que no quede desestabilizado, no quede desequilibrado esa línea defensiva. Pero los dos van, los dos van alternadamente, pero van a tratar de apoyar en la parte ofensiva. Y se quedan solamente dos atrás. José Luis Manrufo, que es el que manda esa defensa. Y Gino Barbieri, que está jugando por el perfil de derecha. Pone dos volantes interiores y ahí está la gran diferencia. Porque Macaray juega con media punta. No juega con un organizador, un quinto volante, un diez, no. Juega con un media punta que corre tras el punta a punta. Pero juega con dos volantes interiores, Romero y Álvarez. Cuatro, dos, tres, uno. Así juega Macaray. Los tres de adelante, Jampol va por izquierda. Miguel Perea va por derecha, cambiado de perfil. Por eso a Miguel Perea no vemos ganar la raya. Hay también dos diferencias ahí claritas. Dos diferencias de los dos. Porque Jampol Morales va y constantemente gana la raya. No digo que no haga diagonales, pero constantemente está ganando la raya. En cambio, Perea ya hasta tres cuartos de cancha llega. Y después siempre la diagonal. ¿Para qué? Para acomodarse a su pierna. Él es zurdo. Entonces no va a ganar la raya. Y ahí está una gran diferencia de los dos. Y de la funcionalidad que tienen en la cancha. Y de hecho, el encargo que seguramente les dio el director técnico. Porque a Perea le ordenó que haga las diagonales. Porque para eso le puso. ¿Para qué? Para desestabilizar al marcador de punta. Y sacar remates. Y sacar centros. Esa parte es lo que le falta. Perea hace bien a diagonal, pero en el centro se está equivocando. O en la habilitación se está equivocando. O en la última decisión se está equivocando. Hay que sacar más provecho. Porque la jugada como idea es buena. Muy buena. Hacer las diagonales ¿para qué? Para que el defensa no tenga perfil. Y haya un espacio al momento de que el balón sea jugado hacia el carril interior. Por el otro lado, Jean Paul Morales ha ganado. No digo todos. Pero la mayoría de duelos a Medina. Medina también se paró bien. Pero ha ganado algunos. Y ha llegado y ha centrado. Y ha querido hacer algo más. Pero lamentablemente no ha llegado el gol. Pero son dos jugadores distintos. Cumplen funciones distintas. Pese a que los dos van por la raya. El uno va por izquierda. El otro va por derecha. Decía. Cuatro, dos, tres. He nombrado a los dos. Pero el tercero es el que está en el centro. Y es el que no está apareciendo. Me refiero a Jorge Valdés. Tiene que aparecer un poco más. Tiene que pedir la pelota. Porque sabemos que no es un negado con el esférico. Sabe. Entonces tiene que pedir el balón para tratar de abastecer. Para devolver la pared. Para devolver el fútbol en sociedad. Tiene que hacer un poco más. Y Joffre Escobar que hace todo bien. Porque uno que ve el fútbol. Se da cuenta de que está en el lugar que la jugada pide. Corre bien la cancha. Hace la diagonal. Muestra el camino al que tiene el balón para el pase. Pero lamentablemente le falta algo. Y es lo más importante. Rematar. Resolver. Convertir el gol. Porque de nada sirve que corra bien la cancha. Que llegue. Que gane las espaldas de los zagueros centrales. Pero si no hace goles. No va a pasar absolutamente nada. Pero reitero. Corre muy bien la cancha. Se posiciona bien. Está en el lugar que debe estar. Está en el lugar que debe estar. Lamentablemente no ha podido definir. Lamentablemente no ha podido definir. Este Joffre Escobar que hoy tiene el encargo de hacer el punta a punta. Tras la lesión del argentino. Pons. Que no puede estar para el partido. Ahora. Para el segundo tiempo. Si es que está. Apto para jugar. Yo creo que. Yo creo que si sería. Una buena variante. Darío Mina. Si es que puede jugar. Por lo menos. Cuarenta y cinco minutos. Le da otra dinámica. Y él podría tranquilamente ingresar. Por Jorge Valdés Chamorro. Porque. Él siendo el quinto volante. Produciría un poco más. Que Jorge Valdés. Que ha pasado. Prácticamente apagado. Que ha pasado prácticamente desapercibido. En esta primera mitad. Creo que esa es la primera variante. Que podría ensayar. Y después. Ver que es lo que tiene. Con Daniel Poroso. Con el mismo. Daniel Bravo. Que son ofensivos. Para buscar el gol. Y para tratar de ganar el partido. Daniel Flores Páez. Los equipos están ya. De regreso a la cancha. Momento. Para que usted nos lo recomiende. A través de Radio Centro. La radio de toda la vida. Avanza como avanza. La Universidad de Indoamérica. Creando tu propia historia. En Bucurrú. Apoyamos todas tus iniciativas. De damos crédito. Para lo que necesites. Guaytán Busturcas. En el transporte. Puerta a puerta. Servicio. Encomienda 0998978150. Tu éxito te espera. En la carrera de preparación física. De alto rendimiento. En el Tecnológico Universitario España. ISTE. Auron Estética Dental. Los expertos en implantología. Y estética dental. Falta que estudie. En la Universidad Regional Autónoma. De los Andes. Uniandes. Sindicato de Chóferes de Izamba. Licencias tipo C y D. Regular y convalidado. Econvalidado. Auron Estética Dental. Los expertos en implantología. Y estética dental. Corpo Trans. La cooperativa de transportistas. Al servicio de la colectividad. Kumotay. Las llantas que recorren más kilómetros. En comercial Cisderos. Mantenemos los mismos precios. Cooperativa de ahorro y crédito. ECO Futuro. Créditos aprobados en 24 horas. Antinamotors que es Hyundai. Humanos que llegan lejos. Zambato, Río Bamba y La Tacunga. Autorepuestos Universal. Un universo de repuestos a tu alcance. Ahorro en cooperativa de ahorro y crédito. Cusquihuasi. Crédito efectivo productivo. Óptica Luque. Tecnología de punta. Es la diferencia. Textiles Ramos. Atención. Calidad y garantía. A otro nivel. Presenta Poer. La supercambioneta del dos mil veinticuatro. En Ambacar. San Francisco. Somos familia. Somos un equipo. Óptica Intrandina. Para mirar las cosas como son. Miracol. El centro de medicina deportiva y trapia del dolor. Vas a espor la piel del rodillo. Vas a disfrutar la pasión futbolera. EduCitia. Una plataforma global de aprendizaje con clases en vivo y sin costo. Vamos a la parte complementaria. Agrocierra cultivando ideas para el agro. Nuestros productos están en todo el Ecuador. Estudio jurídico. Pérez y abogados. Respuestas jurídicas integrales. Con baterías Kaiser. Más calidad. Más duración. Más rendimiento. Viene la voz mundialista de Patricio Edmundo Mantilla. El árbitro Osvaldo Contreras va a dar la orden. Va a comenzar la segunda etapa. Le falta el gol al partido. Señoras y señores. Arranca la segunda etapa con un foul en contra de Jean Paul Morales. Primera pelota. Trata de escaparse. Le cierran dos. Le doblan. Y el primer tiro libre. Así comienza la segunda etapa de este partido en Ibarra. Y Jean Paul Morales siendo el más importante. Mire, ahora va por esa zona. Por la zona zurda. Para tratar de crear fútbol. Hizo la diagonal. Encontró el espacio. Y le cometen la falta para que no avance. No sé si era para la tarjeta amarilla. No sé si se guarda el cartón preventivo. Pero iba solo ya. Haciendo la diagonal. Y encontrando un espacio. En la cancha. Gol que tiene que buscarlo Macará. En el primer tiempo tuvo oportunidad. También el Imbabura. Le falta el gol a este partido. Se va a encender. En esta segunda etapa. Tiro libre. Para el cuadro ambateño. Y los hinchas de Macará. Los ultras agitan la bandera. Aquí estamos con el Macará. La pasión celeste. Y el tiro libre para Macará. Retrocede el Imbabura. Valdés Chamorro va a cobrar el tiro libre para Macará. Señoras y señores. De blanco juega esta noche Macará. Levantó la pelota en el área. Intentando está. Buscando esa pelota el jugador Miguel Perea. El rechazo es bueno. Coronel la va sacando hacia la cancha de Macará. Aquí empieza la carga. De parte del equipo dueño de casa. Atención ahora. Angulo es el que mete la pelota en el área. Ataca a Macará. Viene el remate. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, Jorge Valdés Chaborro, la pelota le queda en el botín zurdo, pisa el área con aplomo, se lleva la marca de dos, remata, sacude las violas, gol, 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 gol. Gol, primer minuto, segunda etapa, Macará se pone en ventaja, carnaval ambateño en las gradas de Ibarra, Macará se pone en ventaja, Valdés Chaborro le pone la firma, Macará uno, impa pura cero, comenta Diego Sánchez, Radio Centro. La radio de toda la vida y lo que estábamos reclamando, que aparezca más, Jorge Valdés Chaborro, aparece como un falso nueve, como un falso delantero, pero ahí metido entre los centrales, que buen pase, que buen pase por parte de Cristo Ferangulo, el número 50, el marcador de punta por derecha, levanta la cabeza y es un centro medido, a la espalda del primer zaguero central, ahí llega Jorge Valdés Chaborro, y después un amague para dejarle en el piso prácticamente al otro zaguero central, y con determinación, viendo el arco, saca un remate, no con tanta potencia, pero sí con ubicación, y fue basta, y fue suficiente para derrotar a Mario Valero, y que hoy Macará esté ganando uno por cero en Ibarra. Y es una realidad, estaba más cerca del gol Macará, llega en el arranque de la segunda etapa, y el partido se va a encender, porque el Imbabura también va a salir, atención, Macará, Miguel Perea, va por la derecha, manejando la pelota bien, trata de meterse en el área, el pase hacia atrás, ahora apareciendo está, Álvarez trata de sacarse la marca, ya no pudo, le quitó Caicedo, desde atrás Santa Cruz, apertura para Medina, el fútbol está con el Imbabura, Macará está ganando por la cuenta de un gol a cero, media vuelta, el argentino Federico Paz, el rechazo ahora viene de parte de Arteaga, saca la pelota, Macará se empeña, otra vez Valdés Chomarro, atención, Jean Paul Morales, para el gol, Manotea el portero Valero, le sacó la pelota, como a los muchachos, le sacó el caramelo de la boca, la tiene ya, Jean Paul Morales hace lo exacto, porque no hay que criticarle que no hizo el gol, el portero tiene el valor, el portero tiene la seguridad, levanta el brazo, y le ahoga el grito de gol de Macará, embalado Macará, segunda etapa. Tiene mucho mérito Valero, la forma de achicar y después levantar los brazos, lo que hace Jean Paul es lo justo, porque llega así, con el dominio del esférico, casi cayéndose, hay un remate, le quiso mandar por encima de la humanidad del arquero, pero el portero achica bastante bien, Macará rompiendo líneas, Macará, con esos centros que ahora sí tienen efectividad al momento de ser peligroso. No hemos completado minuto cinco de la parte complementaria, y Macará ya tiene dos ocasiones de gol, la una concretó, la otra le salvó Mario Valero, Daniel Flores, Páez, pida la mejor, la mejor batería, baterías Kayser, está recibiendo la pelota, atención, el que está llegando desde el fondo, el portero Mario Valero, hacia la zurda para Jonathan Benítez, el partido se pone bonito en la segunda etapa, Benítez descarga, le entrega para Ronnie Caicedo, le está buscando a Pantoja, no alcanza Paz, recuperación de Macará, infracción, el árbitro está señalando la falta, falta, falta ahorrar en la cooperativa, ecua futuro, y avanza Macará, con la Universidad de Indoamérica, creando su propia historia, tiempo de juego, seis minutos de la parte complementaria, mucho grunes, mucho gruna, y punto, el prepararse para física de alto rendimiento, y este, te espera, vamos al éxito, con el este, el tiro libre para la representación de Macará, ha ordenado el árbitro, que otra cara de Macará, en la segunda etapa, Diego Sánchez. Y empieza Mario Limbabura, en la zona defensiva, ahí mismo es lo que el jugador falla, me refiero a Santa Cruz, y de esto se aprovecha, se aprovecha justamente la representación de Macará, esas desatenciones cuestan partidos, Patricio Edmundo. Y el lateral para la representación de Macará, se han prendido los hinchas de Macará en las gradas, eso es lo importante, lateral para el equipo ambateño, que está ganando por la cuenta de uno a cero, marcador Guaitán Bostur. Se hacen el transporte, puerta a puerta, servicio, encomiendas al 09989780, 1.50, quieres comprar, vender, arrendar, llegamos con negocios, seguros, asesoría, financiamiento, tasas preferenciales, la más alta plusvalía, Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios, la del abogado, todo es posible, las mejores propiedades, las encuentras en www.luisalfonsochangop.com, Universidad Indoamérica, vamos a crear nuestra propia historia, porque para cambiar sus historias, primero decidimos cambiar la nuestra, avanza el Macará como avanza la Universidad Indoamérica. Y ahora busca Glendis por la izquierda, atacando Macará, cancha de la invabura, buscando el segundo gol, está prendido, Valdés Chamorro, el autor del gol, atención, Valdés para Glendis Mina, metió la pelota en el área, golpe de cabeza, balón por la última raya, pero Macará sigue punzante en la puerta rival. También lo advertíamos en el entretiempo, miren cómo tiene la salida por las bandas, en el pase del gol, fue el marcador de punta por derecha, Christopher Angulo, ahora en esa subida, en esta llegada, le hace el marcador de punta por izquierda, Glendis Mina, tiene libertad para ir adelante y para ayudar en el fútbol ofensivo. El éxito te espera en el Issste. En la carrera de preparación física de alto rendimiento, en el Issste, poder la supercamioneta del dos mil veinticuatro, la gasolina y diésel con diez años de garantía, en Ambacal, poder más elegancia, más estilo, igual poder de Great Wall, tu salud, donada y las mejores manos, Aurum, estética dental, tomografía, rayos X, elaboramos y personalizamos tus potes y dentales con tecnología Calcam, Dr. Javier Ochoa, especialista en implantología y estética dental, Aurum, Eira Vitoruco, entre Manolita Saenz y Aguirre Amalta, pide la mejor patricio mundo. Baterías Kaiser, la campeona de las baterías, pelota profunda, ahora la respuesta de parte de Limbabura, pero se cierra muy bien, una pelota Christopher Angulo, en el banderín del córner, desde atrás Paz, le va empujando la falta, se enoja el centro delantero de Limbabura, Angulo ya se parió, se paró, y el árbitro le saca tarjeta amarilla, reclama Paz, se insolenta con el árbitro, hay infracción, pues dos veces Paz, dos veces pita el árbitro, tiro libre para Macarabra. Primero le empuja, después le da un manotazo, después se va a la disputa con el esférico, ya estando en el piso Christopher Angulo, claro, no le saca tarjeta por esas acciones, le saca tarjeta es por los reclamos, después de haber hecho todo ello, reclama Paz que no hizo ninguna infracción, por eso la amarilla. Miracol, centro de medicina deportiva, se acabaron las lesiones. Sí señor, se acabaron las lesiones, Miracol, el centro de medicina deportiva y terapia del dolor, la recuperación física a otro nivel. Uniandes, la universidad más grande del Ecuador, te invito a matricularte en nuestras carreras de grado, programas de maestría y homologación por vinculación del ejercicio profesional. Estudia en Uniandes, más información, postulación arroba uniandes.lu.c. Uniandes, proyectamos lo mejor de ti, utiliza la APCUSTIGUASI, podrá realizar transferencias, pagos de servicios básicos, pagos de tarjetas de crédito, descarga la APCUSTIGUASI. En la nueva era digital, Magister Juan Andagana, gerente general. Se pone bronco el partido, no debe responder con la misma moneda Macará, porque de esto puede salir expulsiones, lesiones, está haciendo un juego brusco a la invabura. Sí, 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 hay falta, mire que se trepa el zaguero central en el delantero de Macará, en Jofre Escobar, y la verdad ahí sí también tiene mucha culpa, Jove Armas que empieza a reclamar, hubo la falta, hay que también aceptar, hay que también dar la opción de que trabaje, el árbitro lo está haciendo bien, hubo la falta, y bueno, por los reclamos, tarjeta amarilla para Jove Armas. Óptica interandina para ver bien el fútbol, tiro libre para el equipo de Macará, Valdés quiere cobrar ese tiro libre, atención, Miguel Perea también, dos hombres de Macará atrás de la pelota, viene Valdés, Valdés, la pelota con centro, cabezazo, balón por la última raya, como no llegó, Barbieri cabecea, la pelota por la última raya, va bien a encontrar la pelota, arriba el frentazo, le cierran tres, y el balón ceñido al poste. Hay un ligero desvío de Jackson Pitta, por eso es que no le puede pegar de lleno, pero muy bien, es el más espigado de Macará, trepó en esa pelota quieta, y por poco llega la segunda, ganó bien, reitero, hay un desvío así leve de Jackson Pitta, que termina desubicando el esférico que iba a ser rematado de cabeza. Y Macará necesita un segundo gol para asegurar, este partido es clave, el partido en Ibarra, en la Ciudad Blanca, transmite Radio Centro, la radio de toda la vida, una presentación de la Universidad Regional Uniandes, se va a cobrar el tiro de esquina, para la representación de Limbabura, San Francisco Limitada, porque somos una familia, Miracol, Centro de Medicina Deportiva, Basesport, la piel del rodillo, variante en Macará. Variante, a ver, se va el número 28, Miguel Perea, a la cancha el 10, Darío Mina. Decíamos también que es bueno ubicarle, si es que lo llevaron, me imagino puede jugar siquiera un tiempo, y ahora ya está en la cancha, cuando ha transcurrido 12 minutos del segundo tiempo, ingresa el primer cambio. Servicio lateral, super camioneta, Poer de Ambacar, el Limbabura no baja los brazos, el Limbabura intenta meterse en el área del equipo de Macará, desde atrás, una falta, Arteaga, el juez está señalando, posición adelantada, usted pantoja, usted está adelantado, posición offside, tiro libre, tiro libre de automotores Hyundai. Andy, la motores Hyundai, en el centro del país, Ambato, Riobamba y Latacunga, Autorepuestos Universal, un universo de repuestos a tu alcance, prepara para el éxito en el deporte, en la carrera de preparación física de alto rendimiento, en el Tecnológico Universitario España, ISTE, matrículate, en la Bolívar, entre Castillo y Quito, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física de alto rendimiento, pide a la mejor batería Skysel, más tecnología, más economía, más calidad, más duración, más rendimiento, Patricio Mundo. Jean Paul Morales, buena pelota, entrando ahora Escobar, media vuelta, rechaza bien Guillermo Coronel, Macará quiere el segundo, Darío Mina con el pecho, la baja bien, perdió el balón, recuperación del Limbabura, Caicedo, apertura hacia la banda derecha, atención Jackson Pita, está metiéndose como centro delantero, desde atrás viene Marrufo, rompe el ataque del Limbabura, en la media cancha, Valdés trata de eludir, sin embargo el árbitro está marcando la falta, infracción Álvarez, tarjeta amarilla, pega abajo, hay la falta de Lionel Álvarez, y el árbitro Osvaldo Contreras le castiga con tarjeta amarilla. Es que llega a destiempo, se barre, pero no alcanza el esférico, y lo que se alcanza son los tobillos de Jackson Pita, de atrás, en carretilla, para tarjeta amarilla. Ahora, hay que decir que los dos volantes interiores tienen tarjeta amarilla, deben cuidarse tanto Emiliano Romero como Lionel Álvarez. 1 a 0 está ganando el equipo de Bacará, marcador de Guaitán Bostur. La segunda transporte puerta a puerta, servicio encomienda 0998-9781-50, avanza como avanza la Universidad de Indomérica, creando tu propia historia, Corpo Trans, la cooperativa de ahorro y crédito al servicio de la colectividad, depósitos, inversiones, su confianza es lo primero, ahorre con nosotros en Corpo Trans, cooperativa de ahorro y crédito, en la avenida Los Incas de Azuay, en Ambato. Guaitán Bostur está en el transporte, puntualidad, responsabilidad, utiliza nuestro servicio encomienda 09-98-9781-50. Guaitán Bostur, la calidad se impone, está presentando, mira con el centro de Benicia Deportiva y Trapia del Dolor, bases por la piel del rodillo, Patricio. Vamos a completar 15 minutos de la parte complementaria, ganando Bacará por la cuenta de 1 a 0, marcador de Guaitán Bostur, clase en el transporte puerta a puerta, avanza Bacará como avanza Universidad de Indomérica, creando su propia historia. Otra variante de Bacará, ataca a Arteaga, el pase hacia la zurda, va a paz, centró, pelota para Jackson Pito, Pita está rechazando, el fútbol está con el Imbabura, tratando de llegar a esa pelota, no alcanzó Marrufo, Pita se metió, se clavan dos delanteros del Imbabura, servicio lateral para el equipo de la visita, que está ganando por la cuenta de 1 a 0, marcador de Guaitán Bostur, infracción. La falta se está señalando, tiro libre para Bacará, le favorezo, el árbitro está señalando la posición correcta, y tiro para Bacará, otro tiro libre de Corpo Trans. La cooperativa del transportista al servicio de la colectividad, en óptica Intrandina tenemos las mejores lulas con filtro azul, para protección de computadoras, crédito para instituciones, óptica Intrandina en Ambato Martínez y Juan Benigno Vera, en Río Bamba, Calle Larrea, entre 10 de agosto y Guayaquil, óptica Intrandina para mirar las cosas como son, el sindicato hecho Pérez de Izamba, matrículas a bien, licencias tipo C y D, regular y convalidado, he convalidado, más información en las calles de Tadís Sancho, y Ricardo Callejas en la parroquia, Izamba Patricio Edmundo presenta Galoto, Autorepuestos Universal. Y el fútbol con Macara, siempre en la cancha del Imbabura, tiene un mérito el profesor Payarés, no hay nada que hacerle, Darío Mina, Jofre Escobar, y Jampol Morales hacen un tridente que le está dando resultado, le tiene que replegar a la Imbabura, pelota arriba, Jampol busca, está el recorte de parte del zaguero central, Coronel, balón fuera de la cancha, servicio lateral para el equipo de la visita, Angulo para mover la pelota, Cristófer Angulo, está entregando para Jampol Morales, el rechazo llega, le cierra Benítez, pelota fuera, otro servicio lateral, super camioneta Poer, saludamos a NERPAC, manos ecuatorianas, haciendo patria fuera de la patria, seguramente le está poniendo también el coordinador internacional, le está al gato NERQES, el señor Luis Urquizo, el triunfo de Macara, lo quiere el fútbol ambateño, un rechazo mal de Imbabura, atención, viene la pelota dentro, en el área, aparece Reni Caicedo, sacando del problema, hay peligro en el área, se quedan sin embargo los de Imbabura, el que va a romper es Santa Cruz, ahora sí, rechaza, alargando a la cancha rival, pero le está presionando Macara, en la media cancha, le hace un cerco, el equipo de la visita. Macara es un equipo muy solidario, ya usted lo remarcaba de los tres que están arriba, pero no se olvide de Chamorro, no se olvide del mismo Emiliano Romero, jugadores que van a la presión arriba, para no darle espacio, para no darle cancha al equipo rival. Y está aguantando el Macara, en la media cancha, pero porque le ha hecho un cerco, no le permite penetrar, el fútbol de Angulo, hacia atrás, ya está Barbieri, se comunica con Cristian Correa, ha tenido dos buenas intervenciones, otra vez Barbieri, la salida de Macara, Angulo por la banda derecha, atacando, avanza la representación de Macara, como avanza la Universidad de Indoamérica, creando su propia historia, Valdez Chamorro, metió la pelota, atención Escobar, Escobar está picando, y el portero viene, Mario Valero, para rechazar, me parecía a mí, que estaba en posición adelantada. Sin embargo, iba atrás de ese esférico, y es el mérito también, de estar ahí, si está en posición adelantada, un cuerpo adelantado, el jugador, Joffre Escobar, y advierte bien, claro, advierte porque, después cuando trataba de ir al esférico, ahí levantaba ya el trapo, el juez de línea número uno, decía, es un mérito de estar ahí, siempre tras los centrales, siempre tratando de presionar, e incomodando, a los dos, de la saga de Limbabura. Todavía no se juega, con Darío Mina, es el que busca la pelota, el fútbol está con el Limbabura, sale del área, Mario Valero, el portero, le está tocando, Santa Cruz, conocido en el fútbol, Tungurahuense, Santa Cruz, abre la cancha, mal el pase, balón fuera de la cancha, hay variante, en el representativo de Limbabura, 29, se va Jackson Pita, 17 ingresa. El 17 es Fernando presentado, es un media punta, presentado, va ya como punta a punta, Jackson Pita, el delantero se va, y presentado, el de Paraguay, ingresa, para lo que resta del partido Patricio Edmundo. A ver qué pasa, porque a Jackson Pita le absorbieron, no ha tenido oportunidad, ahora picando mina, no alcanza el balón, servicio lateral, super camioneta, Poer. Poer con la garantía de Ambacar, falta que estudie, en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, Miracol, el centro de medicina deportiva y trapia del dolor, somos especialistas, en el tratamiento de lesiones deportivas, traumatológicas, Miracol, en la Rodrigo Pachano y el Carrizo, frente al parque infantil de Atocha, realizamos convenios con clubes y ligas barriales. Ataque el Imbabura para el empate, atención, se votó, se votó, se votó, tarjeta amarilla, no penal, marca, marca el penalti, pero tarjeta amarilla para el que finge, pues, porque antes de que le toque, se lanza, un piscinazo, Leandro Pantoja, pudo ganarse un penalti, pudo hacer el gol, Pantoja pisa el área, le elude a Barbieri, sin embargo, Barrujo es el que se queda en el camino, pero hace una plancha espectacular, para tratar de engañarle al árbitro, y para ganarse un penalti, que terrible pecado de Pantoja, pudo ser el empate del Imbabura. Sí, mire que no tenía que hacer la diagonal, sino correr así, recto como estaba, porque, sí, el pie de Marrufo, estaba interrumpiendo, inteligente Marrufo también, saca rápido el pie, para que no haya contacto, y claro, se va a la piscina, esto detecta rápido, Osvaldo Contreras y tarjeta amarilla para Pantoja. El árbitro tuvo decisión, por más que los jugadores del Imbabura le presionaron, pero salió bien librado, nadie le va a reclamar, fue un pecado terrible, sin perdón para Leandro Pantoja, arriba, golpe de cabeza, rechaza Santa Cruz, insiste Valdés, la está metiendo la pelota Álvarez, Macará desde atrás, el fútbol está por la derecha, Christopher Angulo, metiendo de profundidad, Santa Cruz otra vez, Angulo otra vez, se encuentra con la pelota, ataca Macará por la derecha, Jean Paul se ve a escapar, Jean Paul, gran jugada, pisa el área, se le adelanta la pelota, el pique fue fenomenal de Jean Paul, una gran jugada que podía terminar en las redes, Daniel Flores Paez, le está presentando, Base Sport, Base Sport, vas a ser un goleador, la piel del rodillo presenta, Autorepuestos Universal, Carnaval Brasileiro, tienes un Corsa, un San Remo, o un Fiat, en tu carro, Brasilero, ponle repuesto, ciento por ciento brasileños, Garoto, en Autorepuestos Universal, en Avenida Rey, Iquis Picacha, en Textil, Ramos, subdistribuado, Textil a otro nivel, tenas nacionales importadas, atención personalizada, con nuestras especialistas, y ahora Mamino, mano a mano, con el portero, salió Valero, que bien, Valero no toca la pelota, con las manos, mete el cuerpo, y en el mano a mano, Valero, con Darío Mina, ganó el portero, pudo ser el segundo de Macará. Nuevamente, balón a las espaldas, de los agueros centrales, de la Imbabura, ahí haciendo daño, Macará, picando bien, Darío Mina, pero mucho mejor, en la chica, en la inteligencia, en esa jugada de Valero, sale, sabía que estaba fuera del área, pero, como usted bien lo dice, no puso las manos, pero sí pudo evitar, que llegue más adelante, Darío Mina. Y Macará busca el segundo, trata de contragolpear, la representación, de la Imbabura, los agueros centrales, ahora Barbieri, está mano a mano, la pelota se le escapa, balón fuera, la salida de atrás, de los centrales, es buena, porque tiran, lanzan los pases largos, buenos pases, y el fútbol ofensivo de Macará, predomina aquí, en la cancha de Ibarra, señor Daniel Flores Paez, pida la mejor. Batería Sáenz, la campeona de las baterías, avanza como avanza, la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia, base sport, vas a disfrutar, la pasión futbolera, la piel del rodillo, con detalles de pasión, la silla del corazón, base sport, en la avenida, Manoita Sáenz, en San Antonio, y en Plaza Cumbaya, Patricio, en todo se mete, el equipo de la Imbabura, ahora en la media luna, atención, atacando el equipo, imbabureño, está recuperando Macará, Valdés Chamorro, atención, el pase viene por la derecha, fútbol con Macará, Perea, está tomando ahora Escobar, Joffre Escobar, media luna, va a rematar, Escobar remató, le quiere medir, remata, si están tres delanteros, tiene tres delanteros, Macará, y se vuelve a farrear, Escobar ha estado, de espaldas al arco, trata de medirle al portero, bota una pelota, y los hinchas de Macará, están, en este rato, tomándose los cabellos, pudo ser el segundo. Claro, es que tenía dos opciones de pase, el primero, era Jean Paul, él entrega el balón, dice que la devuelva, le muestra el camino, corre al espacio, primera opción, segunda opción, Valdés Chamorro, allá sin ninguna marca, pero había un callejón, amplio para tocar el esférico, y resulta que hace lo más complicado, hace un poco la diagonal, y saca un remate, pero totalmente desviado, ahí sí se farreó, una buena jugada, la representación de Macará, cambio en el equipo de Limabura, salió el ocho, salió Ronnie Caicedo, para que lo tache, ingresa, el número treinta y uno, Gerson Guizamano, y otro remate, está el árbitro, anulando la carga, posición adelantada, el número treinta y uno, sí, el número treinta y uno, Gerson Guizamano, está en el campo de juego, se fue, algo sentido, algo golpeado, Ronnie Caicedo, el número ocho, el volante de corte, y no se olvide, que en el primer tiempo, también, Joffre Escobar, se farrió una clarísima, bueno, son situaciones, pero el uno no asegura, un segundo gol, necesita macarás, señoras y señores, veinticinco minutos, de la parte complementaria, el tiempo de juego, de cooperativa, Mucho Bruna, Mucho Bruna, apoyamos todas las iniciativas, le damos crédito, para lo que necesites, para mirar bien las jugadas, óptica intrandina, para mirar las cosas, cómo son, está presentando, estudio jurídico, Pérez Abogado, respuestas jurídicas, integrales, Agro Sierra, somos importadores, formuladores y distribuidores, de fertilizantes, Agro Sierra, siempre va cerca, pregunta por nuestro, amplio portafolio de productos, en todo el Ecuador, www.agrocierafertilizantes.com, avanza, como avanza la cooperativa, EQUAFUTURO, EQUAFUTURO, cooperativa de ahorro y crédito, en Ambato y Samba, Quito, Tizaleo, Salcedo y Riobamba, proyectando un futuro mejor, dice Papalucho, hijito, un segundo gol, estoy emocionado, con mi macarás, ya va a llegar, el segundo gol, probablemente, relate, Rusbel Manjarres, mi tiempo, se está terminando, 26 minutos, de la primera, de la etapa complementaria, está ganando Macarás, por la cuenta de 1 a 0, o como le dice, el prefecto, el doctor Manuel, le sabe decir, Taitalucho, atención, atacando Macarás, Escobar, trata de llegar, pero hace una falta, infracción, dice el árbitro del partido, y es un tiro libre, Aurum, estética dental, los expertos, en implantología, y estética dental, Kumo Tai, las mejores llantas, en comercial cisteros, por la compra, de cuatro llantas, en todas las marcas, usted recibe, descuentos espectaculares, además, mantenemos, los mismos precios, en comercial cisteros, abelita bolivallena, junto a la línea férrea, ya llegó el nuevo, Hyundai Keta, el subas equipado, en tu segmento, alto, amplio, con entrega inmediata, 10 años de garantía, o 160 mil kilómetros, disponible, en todas las agencias, de Andina Motors, que es Hyundai, en el centro del país, en Ambato, Río Bamba y La Tacunga, otro jugador caído, llévelo, a Nígraco, en el centro de medicina deportiva, y trapia del dolor, la recuperación física, a otro nivel, está presentando, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, en el tecnológico universitario, España, ISTE, quieres ver con claridad óptica, Luque, en Ambato, su tecnología de punta, marca la diferencia, examen visual, computarizado, retro, iluminación, paquimetría, tonometría, contamos con las mejores marcas, en gafas, óptica Luque, en Ambato, en Azucra y Quito, junto a la gobernación, subcursal uno, Bolívar y Montalvo, frente a la iglesia, la catedral, subcursal dos, en Aceballos y Quito, y próximamente, en Aceballos y Mariano Eues, Diego Sánchez, en Radio Centro. La radio de toda la vida, dos variantes, hace ahora mismo la representación de Macará, algo sentido, se va del campo de juego, el cincuenta, Christopher Angulo, ingresa, Edwin Mesa con el veintitrés, y se va del campo de juego, el número siete, Geoffrey Escobar, y a la cancha, otro delantero, Daniel Bravo con el número cuarenta y cuatro, dos variantes, veintisiete minutos, uno a cero, está ganando Macará, marcador, Guaytambos Tours, clase en el transporte, puerta a puerta, textiles, ramos, atención, calidad y garantía. A otro nivel, en la ciudad azul, en Perigueo, en cooperativa San Francisco, paga la luz, teléfono, internet, matriculación, vehicular, absolutamente todo, desde tu Sanfra móvil, o tu amigo Sanfra más cercano con San Francisco, lo tienes todo, avanza Macará como avanza, la Universidad Indoamérica, creando tu propia historia. Mario Valero que ha tenido buena participación, el arquero del Imbabura salvó siquiera unos dos goles en este partido, ahora se defiende Macará, una pelota hacia atrás, abandona el área, Correa rechaza, hacia la cancha del Imbabura, salta Santa Cruz, está sacando esa pelota, insiste Valdés, el pase a la derecha, Jean Paul Morales, una cabria, no pudo, perdió la pelota, se le quedó enredada, Benítez rechaza, el pelotazo va, atención, ataca Paz, avanza uno, dos están defendiendo, Falta está reclamando, Paz se vota, tiro libre para la representación del Imbabura, con esto vendrá Roosevelt Manjarré, señoras y señores, 74 minutos en el global, 29 minutos en la parte complementaria, el árbitro dice, barrera interior del área, peligro para la representación de Macará, peligro, Correa acomoda a sus defensas, todos van a tratar de ser defensas en este rato, todo Macará se mete en el área de su portero, Cristian Correa. y es que si no se puede hacer un segundo, la meta será no recibir un gol del equipo del Imbabura, por eso hay que tomar bien las marcas, por eso hay que obedecer lo que dice Correa, que es el que manda en esa jugada, tras la número 5, está Antonio Espinosa y también Leo Pantoja. Pantoja quiere hacer el pase, lo está entregando esa pelota, atención, la definición, el tiro libre en favor de la representación del Imbabura, Leandro Pantoja, el número 7, atención, el Toño está bien Espinosa, levantó la pelota para el remate, no pasó nada, por la última raya, un suspiro, todo era preocupación, pero no quedó en nada, Macará sigue ganando, uno a cero, y ahora sí, cuarto de hora final con Rusbel Manjarres, señor Daniel Flores Paez, pida la mejor. Baterías, la campeona de las baterías, estudio jurídico Pérez Abogados, respuestas jurídicas integrales, laborales, administrativas, estudio jurídico Pérez Abogados, variante veintinilla, frente al mercado central, ahora con atención en Quito, Guayaquil, Periópuyo, y Natacunga, avanza la pelota, como avanza la Universidad de Indoamérica, creando tu propia historia, en Bucurú apoyamos todas las iniciativas, le damos crédito para lo que necesites, les dice el tiempo, tiempo de juego, en Radio Centro. Van exactamente corridos, minutos 30 con 30, en la parte complementaria. Este es el marcador. Cero tiene Limbabura, uno tiene Macaragua, ahí estamos tu clase que está en el corte, puerta a puerta, servicio en comidas, 0998978150, tu éxito te espera, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, en el Tecnológico Universitario España, Isle, baterías Kizer, más calidad, más duración, más rendimiento, presenta, la voz internacional, de Ruzbel Manjarres. Último cuarto de hora, señoras y señores, en el partido, aguanta Macarag, como dice su hinchada, la pelota por el costado, surdo, paz, este en el manejo, para el representativo, de Limbabura, retroceso para Guizamano, Guizamano mete el pase al centro, Gino Barbieri, entra para recortarse, aquí está la pelota sacando, metiendo hacia tierra, que defiende el representativo de Limbabura, ataca Bravo peligrosamente, aquí está Bravo, desde atrás le marcaban a Bravo, lo arrebatan ese manón, el contragolpe para el equipo inbabureño, dos niños de parte de Guizamano, Guizamano va pasando hacia el centro de la cancha, con Arteaga, Arteaga para meter el derechazo, pelota que va por arriba, golpe de cabeza, rechaza inmediatamente Gino Barbieri, la pelota desciende cerca, la bomba central de la cancha, aparición de Guizamano para marcar, acá está Guizamano, colocase a la banda derecha del terreno, peligroso ataque, aquí está Medina, colocó ahora el rebate que va desde la derecha, y la pelota se va a perder fuera de la cancha, en acción aparecía el jugador de la camiseta 17 presentado, el balón se pierde rozando en un rival, y se convierte en un tiro de esquina, en beneficio del equipo inbabureño, con mira con centro de medicina deportiva. Es el cuarto del partido, el tercero para el Inbabura, hay que estar atentos, un remate de media distancia, por poco complica. Pases por la piel del rodillo, atención, San Francisco limitada, porque somos un equipo, por arriba llega el balón, cuidado, el portero se queda fuera de poco, trabaja la defensa, insiste Inbabura, aquí va el remate, y la pelota se pierde, fuera del campo de juego, rechazo de la saga, y el balón se va fuera de la cancha, tiro de esquina, en beneficio del equipo inbabureño, con bases por la piel del rodillo. Es el quinto del partido, el cuarto para el Inbabura, hay que tomar bien las marcas, se quedaron todos ahí, todos sembrados, más cuidado, más atención, en ese tipo de jugadas. Tiro desde el costado, izquierdo ahora, está preparándose Manuel Arteaga, va tomando distancia, 33 minutos, señoras y señores, Arteaga viene para meter, el derechazo, pelota que va por arriba, cuidado en el área, el remate, y la pelota se pierde, fuera del campo, bombardea, se mete con toda hora, Jonathan Benítez, hizo el remate, que se va ventajosamente desviado, se acaba de salvar Macará, Diego Sánchez. Ahí dudó el portero, Correa que es bueno, ahí no sale, no saltó para nada, se queda, tuvo un intento de salir, después se queda sembrado, y la verdad que ahí la vieron, pero complicada, la gente de Macará, no llega Romero, no llega Bravo, que también tenía en cargo, en defensa, los defensas, los zagueros, tampoco es que atinaron, y por poco llega el gol de Limba, en dos ocasiones, el fútbol a través de Radio Centro, la radio de toda la vida, Universidad Indioamérica, crea tu propia historia, mucho gruna, apoyando todas tus iniciativas, saque de portería, para Macaray y León, pida la mejor. Baterías Kaisela, campeón, las baterías, descubre la velocidad, y el entretenimiento, con Speedy, disfruta, el internet más rápido, estable 100% fibra óptica, junto con el mejor contenido, local, nacional e internacional, en Speedy TV, llama ahora al 0994 5050, y descubre por qué con Speedy, la velocidad y el entretenimiento, están en tus manos. Llegada profunda, de parte del representativo de Macaray, hay un encontrón, en el piso, se queda el portero Valero, y también uno de los atacantes de Macaray, hubo posibilidades, pero luego de este encontrón, el árbitro acaba de paralizar el encuentro, Diego. Bien el jugador Darío Mina, partiendo habilitado, llega, gana el esférico, y hay un choque, no puede frenarse Valero, no creo que sea para el penal, pero no puede frenarse Valero, claro, iba en pos del esférico, y ahí creo también, que Darío está buscando el contacto, después de que le hace el sombrero, pero era una buena llegada de Macaray, ha ganado en esta circunstancia, mucho más la representación de Macaray, balón largo, atrás de las espaldas, de los agueros centrales, ha sido casi casi una constante, en equipo celeste. Treinta y cinco minutos, en la etapa, primeras señoras y señores, uno para Macaray, cero para el equipo de Indabura, el marcador de Guaitamos, Tours Class, en el transporte puerta a puerta, estudia en la Universidad Regional Autónoma, Autónoma de los Andes, UNI Andes Rey León. Informa Radio Centro, con EduCity, una plataforma global de aprendizaje, con clases en vivo y sin costo, quieres comprar, vender, arrendar, llegamos con negocios seguros, asesoría, financiamiento, dieta, tasas preferenciales, la más alta plusvalía, Luis Alfonso Chango, negocios inmobiliarios, la del abogado, todo es posible, las mejores propiedades, las encuentras en triple W, Luis Alfonso Chango P, punto com, hay jugador caído, hay que llevarlo a Miracol, el centro de medicina deportiva, y terapia del dolor, la recuperación física, a otro nivel, Universidad Indoamérica, vamos a crear nuestra propia historia, porque para cambiar sus historias, primero decidimos cambiar la nuestra, matrículas abiertas de grado, más información, triple W punto Indoamérica punto edu, punto S, Roosevelt, último partido de la jornada, número siete del campeonato ecuatoriano de fútbol, señores, treinta y seis minutos van corridos ya, Universidad Indoamérica, crea tu propia historia, en Mucho Grun apoyamos, todas tus iniciativas, White Tambors Tours, crash en el transporte, puerta a puerta, sindicato de choferes, seis ambas, matrículas abiertas, tu éxito te espera, en el liste, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, y ahora, el árbitro está con la pelota, en sus manos, llegan los hombres, se invabura, llegan los hombres, se macara, hay consulta en el bar, señor, claro, están revisando un posible penal, por eso digo, el arquero no toque el balón, sale, pero no puede frenar, hubo el contacto, no sé si con intención o no, pero hubo ese contacto, y eso es lo que está reclamando, la gente de Macara, que es un penal, que se tiene que cobrar, por el choque, contra el jugador Darío Mina, en cambio, los de la Inmaculada dicen que, que no, que no había intención, que fue portrito, yo quiero quedarme con ese concepto, que fue portrito, no pudo frenarse, y claro, Darío también va a tratar de, encontrarse con el portero, pero están chequeando, porque hubo contacto, Russel. Sigue la consulta con el bar, el árbitro todavía no toma una decisión, ahora sí, a la pantalla, a la pantalla el árbitro, y habrá luego, una decisión, Aurum, estética dental, expertos en implantes dentales, Corpo Trans, la cooperativa del transporte, al servicio de la colectividad, Kumo Tai, las mejores llantas, mantenemos los mismos precios, en Comercial Cisneros. No hay un criterio unificado, de los árbitros, tanto de la cancha, como los del bar, y entonces tiene que ir, a ver en la pantalla, porque esta jugada, si es de interpretación, mire, reitero, Valero sale, no alcanza el balón, no alcanza a frenar, y le da el contacto, y es en plena raya, si es que, es falta, si es que considera que es falta, es penal, Russel. Indiscutiblemente, porque es en plena raya, en plena raya, y un tanto disgustado, Darío Mina, salió para ser atendido, en el campo de traslado, todavía el árbitro, no había tomado una decisión, y allí está precisamente, la reiteración, el encontrón, entre Darío Mina, y el portero, Mario Manero, de la representación de Inbabura, Daniel Flores Páez, pida la mejor. Ahora vino ya con la decisión, el árbitro del compromiso, no hay penalti, simplemente habrá reiniciación del juego, será mediante un tiro libre para Inbabura. Sí, a ver, no sé, creo que bote a tierra, porque él retrae un poco las manos, claro, bote a tierra, no extiende las manos, no quiere tocarle, por la inercia, reitero, por la inercia, termina tocándole, pero la intención del portero, no es tocarle. Estamos en el minuto 39, de la etapa complementaria, señoras y señores, el tiempo de Corpo Trans, la cooperativa del transportista, al servicio de la colectividad, Andina Motors, Esquihunda, y humanos que llegan lejos, Autorepuestos Universal, óptica, Luque, tecnología de punta, textiles, ramos, atención, calidad y garantía, a otro nivel, hubo variante en el equipo imbabureño, salió el número 9, Federico Paz, a la cancha, Dani Burbano, el jugador que tiene la camiseta, número 11, otra variante más, es la tercera variante que hace el profesor, Joey Armas, en esta instancia del partido. El fútbol se reanuda con Mario Valero, Valero va colocando para Manuel Arteaga, a mitad del campo de juego, inicia el contragolpe, aquí está Manuel Arteaga, toque que viene hacia la banda derecha para Medina, Medina acciona, va pasando hacia el centro de la cancha, para que se venga Santa Cruz, está manejando, aquí está levantando la cabeza, el toque por abajo, intervención desde el costado, Benítez llegaba para Santa Cruz, otra vez el pase va para Benítez, Benítez está retrocediendo, balón que se queda para Culebra, Culebra la juega más atrás, en acción está la representación de Imbabureña, desde el punto de la cancha, la salida de parte del coronel, toque para Arteaga, Arteaga quiere quebrar el cuerpo, aquí está Arteaga, Arteaga quiere el cuerpo, se apoya en Santa Cruz, no sale todavía desde su propio terreno, arriba sale a presionar el representativo de Macará, Arteaga vete el derechazo, balón que llega por elevación, va despejando Glendis Mina, el balón que se quedaba sobre el costado zurdo, quiere trabajar Mina, retrocedía la pelota, Darío tocaba para Glendis Mina, hay una falta sobre Glendis Mina, el árbitro así lo determina, falta que estudien, en la Universidad Regional Autónoma de los Grandes, sindicales de Choperes de Izamba, matrículas abiertas. Licencias tipo C y D, regular y convalidado, he convalidado, en Uniantes la Universidad más grande de Ecuador, te invita a matricularte, en las carreras de grado, programas de maestría y homologación, por validación de ejercicio profesional, estudia en Uniantes la universidad con calidad comprometida, Uniantes proyectamos lo mejor de ti, avanza la pelota con cooperativa de ahorro y crédito Kuskiwasi, podrás realizar transferencias, pagos de servicios básicos, créditos, recargas móviles, descarga la app Kuskiwasi, disponible en Google Play y App Store, unidos en la nueva era digital, Magister Juan Andagana, gerente general. El fútbol de Guillermo Coronel, retrocede para Culebra Santa Cruz, apertura que va con Arteaga, Arteaga para manejar por el costado surdo, se frena Arteaga, otra vez el pase viene para Culebra, entregó por abajo, varón para Guillermo Coronel, el paraguayo se arrima por la banda derecha del terreno de juego, Coronel está tocando la pelota, en ese mismo sector ya está accionando, el jugador de la camiseta número 31, Guizamano, Guizamano retrocedió la pelota otra vez para el de Culebra Santa Cruz, toca con Arteaga, Arteaga pasó para Burbano, acción a Burbano, presión de Inbabura, no le deja avanzar el representativo de Macarada, Pantoja sin embargo interviene, mete la pelota hacia el centro de la cancha para presentado, va bloqueando la saga del equipo ambateño, en la salida está Freddy Mina, aquí está para manejar la pelota, desde su propio terreno ya se mete su arecancha, que defiende el equipo invabureño, Darío Mina se abre por el costado surdo, le arrebatan ese balón, el trabajo le corresponde a la equipa de Inbabura, Pantoja desde la mitad de la cancha, pasa con Arteaga, Arteaga se adelanta en esa pelota, buena la marca, participa Álvarez, recuperación de balón para Valdés Chamorro, se frena Valdés Chamorro, retroceso para Glendis Mina, Glendis Mina la juega más atrás, la pelota se queda para el jugador Marrupo, el venezolano va cambiando, pelota hacia la banda derecha para Mesa, aquí está Nachón Mesa, va metiéndose hacia el centro de la cancha, pase que va por abajo, está dominando Macarada Valdés Chamorro, devolvió la pelota para Mesa, realmente el pase profundo no, muy largo el balón para Jean Paul Morales, la pelota se pierde fuera del campo, saque lateral, en beneficio de la representación de Inbabura, con Poer la super camioneta dos mil veinticuatro. Con la garantía de ambacar, poder más de lancha, más de estilo, igual Poer de Great Wall, prepárate para el éxito en el deporte, en el Issste, en la carrera de preparación física de alto rendimiento, matriculas abiertas en la Bolívar entre Castillo y Quito, la preparación física de alto rendimiento te espera en el Issste, pida la mejor batería Skyzer, más economía, más calidad, más duración, más rendimiento, la campeona de las baterías, Corpo Trans, cooperativa de ahorro y crédito, depósitos, inversiones, crédito inmediato, para su emprendimiento, Corpo Trans, su confianza, es lo primero en Ambato, en la avenida Los Incas, y a su ahí. Partido que se lo juega en día lunes, con buena asistencia de público, Estadio Olímpico de la Ciudad de Ibarra, otra vez presionando Inbabura, sin embargo, salta a mesa, conecta el golpe de cabeza, el complemento de Álvarez, balón que va hacia el costado, zurdo Valdez Chamorro, el arranque para el representativo de Macarada, ataca Valdez Chamorro, con una falta, llevándose la pelota, abrió los brazos, tiro libre para Inbabura, Diego. Y en el afán de proteger, y de ir hacia adelante, a los brazos, y le va pegando a uno de los de Inbabura, que estaba correteando, es a Medina, es a Medina, es el que sí le da un manotazo, a la altura del pecho, tal vez no con intención, pero abre el brazo, el jugador de Macarada, el número 11, el autor del gol. Tiro libre para Inbabura, con agurume estética dental, como Tair, las mejores llantas, en la bolivariana, junto a la línea férrea, Arteaga para accionar, Arteaga con la pierna diestra, va sacando pelota, que va por arriba, se recorta la saga, de la representación de Macarada, intervención de Romero, abre por la banda derecha, para Jean Paul Morales, Jean Paul larguísimo, el pase llega tranquilamente, a las manos del portero Valero, atrapa con la solvencia, de la cooperativa Aicoa Futuro, listo para hacer el saque, allí está Valero, no pierde tiempo, están en desventaja, y los de Inbabura, hasta el último, quieren luchar esta noche, Culebra Santa Cruz, va manejando desde el fondo, ya le está pidiendo Guillermo Coronel, hacia él precisamente va la pelota, el paraguayo sale desde el fondo, del campo de juegos Coronel, está poniendo el pase por arriba, sale tranquilamente Romero, mete el pecho Emiliano Romero, entrega para Valdez y Amorro, Mina va después, otra vez la pelota va hacia Campos, que defiende la representación de Inbabura, Bravo interviene, ataca Bravo, va pisando el área, se viene con todo, Bravo remató, y la pelota se pierde, fuera del campo de juego, aparece con todo, para meterse en el área, Bravo tuvo cerca la segunda, para Macaraz, Diego Sánchez, corrió solo, prácticamente perfilándose, allá en la zona izquierda, mire cómo corre solo, después se va cerrando un poco más, saca el remate, no sé si toca, creo que no, el portero Mario Valero, que le tapó bien, ah sí, toca el esférico, manda a la esquina, ahí estuvo nuevamente, la actuación del portero de Inbabura, tiro de esquina, con mira, con centro de medicina deportiva, y terapia del dolor, pases por la piel del rodillo, San Francisco limitada, porque somos un equipo, en el costado zurdo, se prepara el movimiento de balón, para Macaraz, vamos Macaraz, aquí está la posibilidad, Valdez Chamorro, está preparándose el jugador, de la camiseta once, va sacando el centro, golpe de cabeza, el despeje llega de parte de presentado, presentado saca la pelota, hacia el centro del campo de juego, en acción aparece Burbano, para el representativo de Inbabura, atacaba Burbano, ya el árbitro está, deteniendo el desarrollo del partido, dos hombres en el piso, falta dice el juez, falta que estudie, en la Universidad Uniandes Daniel, Guaytambos, tú estás en el transporte, puerta a puerta, transporte ejecutivo turístico, de negocios, puntualidad, responsabilidad, utilice nuestro servicio, encomienda 0998, 978150, la calidad se impone, en óptica intrandina, las mejores duras, con filtro azul, para protección de computadoras, crédito para instituciones, óptica intrandina, en Ambato, Martínez y Juan Bení, Lodera, en Río Bamba, Calle Larrea, entre 10 de agosto, y Guayaquil, óptica intrandina, para mirar las cosas, cómo son, avanza, avanza el Macaraz, cómo avanza la Universidad Indoamérica, creando tu propia historia. Macaraz, el equipo Indoamérica, está imponiéndose, uno por cero, en este partido, estamos jugando ya, minutos de adición, estamos siete más, dijo el cuarto árbitro del compromiso, estamos yéndonos, hasta el 52, completamos 47 ya, en este partido, en Inbabura, pelota que va por abajo, ha salido Coronel, desde el fondo, va tocando al centro, balón que se queda para Burbano, Burbano desde la bomba central, pasa por abajo para Arteaga, Arteaga abriéndose por el costado zurdo, la pelota que llega para Benítez, Benítez se está colocando para abajo, en acción aparecía, trataba de manejar, el jugador Pantoja va sacando la saga del equipo ambateño, con todo aparece Barbieri, va riéndose para enviar la pelota fuera de la cancha, saque lateral, depoer la super camioneta 2024, diez años de garantía total, estudio jurídico, Pérez Abogados, Agrocierra cultivando ideas para el agro, el ataque por la zurda, intervención de Arteaga, Arteaga quiere desplazarse, llega la marcación de Emi Romero, ha sacado rápido Emiliano Romero, el pase para Jean Paul Morales, Davio Mina, ataca el representativo de Mascarado, Mina Mina, levanta la cabeza, va tocando para Bravo, se mete en el área, así está Bravo, Bravo se mete, Bravo en el área, Bravo al piso, y permite la tarea defensiva del representativo Inbabureño, otra buena llegada de Mascarado, Diego Sánchez. Me parece que se apresura en botarse, si hubo el contacto, siente el contacto y se va al piso, tratando de buscar un penal, pero buena llegada, buena creación por parte de Mina, sin ser egoísta, abre la cancha para que llegue Bravo, miren que Bravo, en tal de sus últimos minutos, pocos minutos en la cancha, ha sido mucho más que Joffre Escobar. Mucho más definitivamente, este chico que apareció justamente, en la primera categoría B del fútbol ecuatoriano, el año pasado con la blusa de Mascarado, una pelota que se va hacia el fondo de la cancha, saca la saga en bateño, y se convierte en un tiro de esquina de San Francisco, limitada porque somos un equipo, bases por la piel del rodillo, Diego Sánchez. Otro tiro de esquina, es el séptimo del partido, y para el Inbabura, el quinto. Tiro desde el costado, zurdo señores, con Agnosierra cultivando ideas para el lago, la pelota llega por arriba, saca la defensa de Mascarado, Falon que desciende otra vez, presión de parte del jugador, Guizamano, Guizamano colocando la pelota hacia la banda derecha, intervención de Medina, quiere meter el centro, surge Glendismina, le arrebata ese manón, allá está Glendismina, jugando frente a la barra de Mascarado, va sacando Glendismina, la pelota que llegaba hacia la banda derecha, en acción aparecía Medina, cometiendo una falta, el tiro se cobra rapidito para Mascarado, aquí está Mascarado, avanza con la Universidad de Indomérica, crea tu propia historia, en el costado zurdo ya está el accionar, intervención de parte de Valdés Chamorro, llega, cambia de costado, pelota para Jean Paul Morales, se sale del área, aquí está Jean Paul Morales, Jean Paul quiere hacer un quiebre, Jean Paul Morales va así, y la pelota se le escapa, fuera del terreno saque de portería, en beneficio del equipo imbamureño, tarjeta amarilla, además Daniel Flores Páez, pida la mejor, baterías Kaisa, campeona de las baterías, Miracle, el centro de medicina deportiva, terapia del dolor, somos especialistas en el tratamiento, de lesiones deportivas, traumatológicas, Miracle, Eina Rodrigo Pachano y el Carrizo, frente al parque Invaldil de Atocha, realizamos convenios con clubes, y con ligas barriales, avanza la pelota, otra vez avanza Macará, como avanza la Universidad Indomérica, creando tu propia historia. El fútbol de Macará, intervención de parte del jugador Marrupo, por abajo el toque para Gino Barbieri, dos cambios está preparado Macará, inmediatamente interviene desde la banda derecha, mesa, impulsa la pelota sobre zona de las 18 yardas, se recorta Mario Valero, va sacando el portero de la equipa de Imbabura, con bases por la piel del rodillo, textiles Ramos, atención calidad y garantía, a otro nivel, balón que va para Pantoja, Pantoja abriendo por el costado derecho de la cancha para Medina, peligrosamente Medina, si uno engancha Medina, Medina para meter un centro por arriba, llega el balón, golpe de cabeza, rechaza Romero, el balón desciende por el costado zurdo, de nuevo aparece para manejar Burbano, Burbano toca por abajo con Arteaga, Arteaga va pasando la pelota para Benítez, el paraguayo está girando el cuerpo, retroceso de balón, pelota que se queda para Guizamano, Guizamano más atrás, Culebra Santa Cruz participa, mete el derechazo, pelota que va para Medina, ataca con peligro, aquí está Medina, Medina tocó, pelota que va por abajo, se mete Guizamano por el centro, aquí va con Azurda, remata y la pelota se va al cielo, la pelota se pierde fuera del campo de juego, casi 51 ya, casi 51 minutos, Daniel Flores Paez con Autorrepuestos Universal, Autorrepuestos Universal, ponle en tu carro brasileño, repuestos 100% brasileños, ¿qué más puedes pedir? Garoto, repuestos originales, premios y descuentos en Autorrepuestos Universal, en la avenida El Rey Kispicacha, en Textil, el Ramos, su distribuida textil a otro nivel, telas nacionales importadas, atención personalizada, con nuestras ejecutivas de ventas, en nuestro amplio showroom, Textil, el Ramos, en Perioca, y Antonio Clavijo, y Juan de Velasco, a una cuadra del estadio, guíese por su rótulo, base sport, vas a disfrutar la pasión futbolera, la piel del rodillo, con detalles de pasión, nacida en el corazón, base sport, en la avenida Manolita Sáenz, y Plaza Cumbayá, estudie en el Issste, en la carrera de preparación física, de alto rendimiento, agrocierra cultivando ideas para el agro, recta final de este partido, dos variantes en Macará, señor Diego Sánchez, y se van los dos volantes de creación que tenía, se va Jean Paul Morales, ingresa el número veinte, Mateo Viera, se va también el número once, me refiero a Jorge Valdés Chamorro, y a la cancha Martín Tello, el que tiene la camiseta, número seis, ahí están las variantes últimas, hasta para que respire un poco Macará, para que tome un nuevo aire, el último aire del partido. Acciones finales, va a ganar esta noche el equipo Indroamérica, Macará Indroamérica, en la cancha del estado olímpico de la ciudad de Ibarra, va sacando a la defensa de la representación de Imbabura, la pelota se queda rodando, Gino Barbieri, hace el despeje de esa la banda derecha, colocando la pelota para Viera, ataca Viera, va a llegar hacia el fondo del terreno de juego, se prenda Viera, aquí está Mateo Viera, Mateo se para firme Mateo, llega hacia el final del terreno Mateo Viera, quiere girar en carrusel, ahora se va junto al banderín del córner, colocó Viera un centro que va larga por abajo, saca la saca, Culebra participa, en acción aparece Macará, el rechazo de Romero, y el balón se va fuera del campo de juego, va a ganar Macará señores, el partido está terminando, se abrazan los celestes, y Macará completa 12 puntos en la tabla, termina, 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 el partido en la cancha del estadio olímpico de Ibarra, victoria, bateña, uno para Macará, cero para el representativo de Ibarra, se abrazan los celestes, se retiran de la cancha, tres puntos más en la tabla de posiciones, Daniel Flores Paez, y luego el comentario final de Diego Sánchez en Radio Centro, la radio de toda la vida, agrocierra, somos importadores, formuladores y distribuidores de fertilizantes, para el sector agrícola, agrocierra siempre va a ser,